Hola, compi. Estamos grabando la sesión. Buenos días a todas. Estamos en la segunda sesión de planificación estratégica con enfoque de género y ya sabéis que la última sesión la tendremos el próximo lunes de, corregidme, de 10 a 12. Serán dos horas y en la sesión de hoy ya vamos a intentar hacerla más práctica, aunque incluso la sesión primera en la que estuvimos introduciendo qué es una planificación estratégica con enfoque de género. Estuvimos un poco enmarcando los conceptos clave, básicos del enfoque de género y debatiendo sobre cómo el enfoque de género es una herramienta de análisis práctica imprescindible, esencial para mejorar la vida de las personas y yo creo me gusta decirlo así, pero que no deja de ser una herramienta que debe de ser insuflada también con el posicionamiento, la convicción y el posicionamiento político del que bebemos que es la teoría feminista. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada, yo creo que es importante compañeras que lo tengamos claro para llevarlo a la práctica y para poner, intentar identificar las resistencias que aún perpetúan la brecha de desigualdad para poco a poco ir abriendo y no brecha, siempre donde hay una brecha entra la luz y el feminismo es esta luz y pues conocer bien las herramientas, conocer bien la puesta en práctica de una planificación de enfoque de género es imprescindible para que cualquier programa de desarrollo, piense a cultural, educativo, sanitario, económico, que tenga que ver o que quiera mejorar la vida de las personas es imprescindible, así que el primer mito estuvimos hablando también de los mitos del género y creemos que es fundamental que ya sabemos cómo se construye el género, un constructo social que supone el sistema sexogénero y algo que estuvimos debatiendo también que el género no es sinónimo de mujeres, que el género tiene que ver con personas, con una construcción que nos socializa desde todas las esferas sociales, familia, escuela, instituciones y cuanto más conozcamos y sepamos identificar estas claves, pues lograremos diseñar estrategias para superarlas. Entonces, sobre este marco estuvimos debatiendo y comentando la primera sesión y nos quedamos en conocer cuáles eran esas herramientas conceptuales y metodológicas del enfoque de género. ¿Qué herramientas? Estuvimos haciendo el ejercicio en el que separábamos conceptos vinculados al feminismo que tenían que ver con activismo, con incidencia, con agenda política, con movilización, ¿no? Ese es nuestro posicionamiento feminista, un feminismo que lleva más de 300 años de historia, ¿no? Y que ha mejorado la vida no solo de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad, luchando por conseguir, y estos planos son importantes que también los recordemos, compañeras, luchando por conseguir la igualdad de derechos, este plano legal, este de los instrumentos legales, del marco normativo que se convierte en una herramienta nuestra de incidencia para trabajar desde nuestra situación, desde nuestra localidad y poner sobre la mesa, sobre la agenda del desarrollo de la localidad, que esto no es algo optativo, sino que es de obligado cumplimiento, con lo cual, como responsable de trabajo de distintos sectores del desarrollo rural del Valle, pues decir, no, estas herramientas, el marco normativo, lo debemos de conocer. Yo invito, bueno, seguramente, Ana lo tiene, compañera, ¿no?, el marco normativo y no cansarnos de incidir e insistir de que es de obligado cumplimiento cumplir el plan de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?, el plan de prevención de violencia de género, la ley de violencia de género, que no es optativo, o sea, al igual que otras leyes, ¿no? Pero que ya sabemos que la igualdad de derechos, esta lucha histórica del feminismo, no repercute o no directamente tiene una relación directa con la igualdad de oportunidades, sino que en el marco de las relaciones de género, de igualdad de oportunidades, empiezan a construirse brechas, ¿no?, empiezan a construirse brechas, ¿no?, por la construcción de roles, estereotipos, prejuicios y la división sexual del trabajo. Entonces, claro, tenemos que pelear por la igualdad de oportunidades también, ¿no?, y a partir de ahí empezar a diseñar e identificar cuáles son esos límites, ¿no?, o sea, resistencias que dificultan a las personas, en particular a mujeres, a optar por los mismos recursos, las mismas tomas de decisiones, los mismos niveles de participación, de construcción colectiva, o de ser libre directamente, ¿no?, de no tener, de no recibir ninguna resistencia que ni nos ridiculice, ni nos culpabilice, ni nos invisibilice. Eso es lo que estuvimos viendo. Y luego ese plano, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ese plano fundamental también, que es el de la igualdad de trato. Porque si hay algo que atraviesa y que impacta en las relaciones de género, es justamente la forma de tratarnos, ¿no?, de las relaciones que establecemos. Y toda la construcción del género está atravesada, lo dijimos, por relaciones de poder. Relaciones de poder, que son poder, que son relaciones de poder jerárquico, de dominio, de control, de entender que para yo progresar tengo que machacar a la otra, al otro o a la otra. Entonces, este poder entendido como un poder que resta, como un poder individualista, como estos valores del patriarcado junto al capitalismo, ¿no?, que hacen que los valores de este sistema sea la competitividad, el individualismo, el éxito, entendiendo por éxito determinadas cosas que no compartimos, pues, frente a esas relaciones de poder, las relaciones de poder se ejercen con violencia, se ejercen con violencia, y ya sabemos que el mar y esta violencia es la que llamamos violencia de género. Entendiendo por violencia de género, la violencia estructural, es decir, todos estos sistemas que legitiman esta brecha de desigualdad es violencia, una violencia también simbólica, porque toda la construcción de género está cargadísima de símbolos, y una violencia directa. Y esa violencia directa, ya sabemos, conocemos la diapositiva del iceberg, ¿no?, de cómo en la punta del iceberg está la violencia más extrema, pero que debajo de eso que no vemos, hay toda esa escala de niveles de violencia, desde el ninguneo, la humillación, todas estas formas, ¿no?, que entre todas seguramente sabremos identificar. Bien, hablaremos un poco, capítulo hoy, sobre violencia de género, pero para que la identifiquemos en nuestro plan estratégico, no solamente lograr, intentaremos responder a las necesidades de toda la ciudadanía, entendiendo que no son las mismas las de hombres y mujeres, y ahora hablaremos de binarismo, ¿no?, un poco, y vamos a, la idea de hoy es poner en práctica todas estas herramientas, vamos a intentar trabajar en grupo, quiero recordar que el chat está abierto toda la sesión para que en cualquier momento, bueno, podéis tomar la palabra, pero igualmente podéis escribir en el chat alguna de las preguntas, etcétera. Lo que os sugiera que queráis un poco devolvernos, ¿no?, cuanto más participativo y más saberes compartidos tengamos, mejor que mejor, ¿vale? Bueno, pues hoy nos centraremos en esa columna de herramientas que identificasteis, del análisis de género, del triple error, del acceso y control de recursos, de necesidades prácticas y estratégicas y de resistencia, seguiremos hablando de resistencia propia de los hombres, propia de las mujeres, hablaremos de qué es la interseccionalidad, en qué consiste la interseccionalidad y cómo la abordamos y el hilo, esto último, de la interseccionalidad, con algunas de las preguntas que, pues, compartisteis el otro día, ¿no? Pero antes de empezar a comentar y compartir las preguntas, pues, bueno, al menos si escucharon la voz hoy de buenos días y simplemente, pues, nada, recordarnos que estáis aquí y solamente, pues, dadle buenos días a las compañeras, me gustaría que abriesguéis el micro, así probamos y solamente me gustaría que digáis vuestro nombre y simplemente hoy cómo estáis, porque también es importante, no solamente el otro día preguntamos desde dónde os situáis, desde dónde nos habláis, pero también nosotras los pensisentiles, ¿no?, que tenemos, o sea, vinculamos mucho el cómo estamos, ¿no?, para la hora de abordar, desde los cuidados en nuestro trabajo, pues, hoy me decís, mira, hoy tengo un mal día, yo hoy no es que tenga mi mejor día, ¿eh?, de verdad, he de compartir que el Ayuntamiento de Sevilla me ha amargado esta semana, pero encantada de estar aquí y, bueno, pues, simplemente conocer cómo estamos, como es uno de los planos que muchas veces, digamos, la planificación patriarcal no considera, ¿no?, y yo creo que las mujeres muchas veces hablamos, bueno, para todas las personas es sanísimo, súper saludable hablar desde los sentires, desde las emociones y cómo gestionamos también nuestros sentipensales, ¿no?, porque una de las preguntas, y antes de daros paso hablaremos de lo del binarismo, todo está estructurado en binario, ¿eh?, todo está estructurado en binario, cómo vamos a deconstruir, erradicar ese binarismo y todo lo binario también tiene que haber, venga, el pensamiento y el corazón, bueno, pues, a lo mejor no están, porque todos pensamos y sentimos, ¿no?, y todo se da a la vez, ¿no?, que parece que nosotras solamente sentimos y no pensamos, pues, nosotros hablamos de sentipensales, ¿eh?, entonces, una de las formas de erradicar ese binarismo es vamos a dejar de hablar también en otros planos de cosas binarias, ¿no?, o sea, no es solo, uy, lo que el corazón piensa, el corazón no siente, tendríamos que cuestionarnos eso, ¿por qué?, ¿no?, o sea, que pensamos y sentimos casi que es lo mismo, ¿no?, bueno, pues, ¿cómo está Ana Anerilla?, ¿cómo estás tú hoy? Ay, pues, mira, estoy, estoy, creo que estoy bien, estoy bien, sí, esta mañana quizá me he despertado un poco fuscadilla, así con que no duermo tanto, y entonces, pero ya me voy recomponiendo, conforme sube el día voy mejorando. Me alegro, me alegro, Ana. Paula, ¿cómo estás tú? Dinosuola. Buenas, pues, yo estoy un poquito resfriada, pero estoy contenta porque estoy un poquito mejor que ayer, así que, bien, bien. Es que este tiempo de primavera, los calores, los fríos, los cambios, una semanita de descanso no me ha venido muy bien, hay que trabajar más. Bueno, Paula, esperemos, nos alegramos que estén mejor que ayer, ¿eh? Venga, Claudia, ¿cómo estás tú? Bueno, yo, lo de la guerra de Ucrania, muy mal, por el tema, pues, de la trata, de las relaciones de mujeres, en fin, pero llevo mal. Normal. Sí, y aparte que parece que se está normalizando, ¿no? O sea, nos volvemos... Sí. Venga, Claudia está ahí al lado, y nadie está haciendo nada por ella. Y cuántos conflictos hay abiertos, ¿no? De, también, qué está pasando en Siria, en Yemen, en Palestina, en Mali... Y, sí, y me gusta que menciona el tema de la trata justo. El otro día compartimos en nuestra página web, por si queréis leerlo, el encabezado de nuestra página web, que es mzc.es. Lo estamos utilizando como herramienta de incidencia, de alguna manera, ¿no? Entonces, hemos puesto en la portada justo un comunicado sobre el tema de la trata en la que exigimos, instamos a los gobiernos a que actúen sobre lo que sabemos que está pasando de la trata de mujeres en el marco del conflicto de Ucrania. Porque, de hecho, en Almería, compañeras nuestras que trabajan en la línea de trata ya han identificado un piso con mujeres ucranianas. Y no es que estén ya siendo traficadas, es que ya están aquí. Es que ya están aquí. Y este es, mira, gracias, Chema, por compartir. Esta es nuestra cabecera de nuestra web. La semana, bueno, hace dos semanas compartimos un poema y nos gusta un poco, pues, compartir esto. Te lo agradezco mucho, Claudia. Y es cierto que no podemos normalizar esto que viene a normalizar, cómo se hace, cómo sucede esta forma de violencia. Y lo que sucede en algo que es lo más terrible del ser humano que es una guerra. Podríamos hablar mucho, a mí, es un tema que me apasiona, el tema de los conflictos armados y el género. Cómo los conflictos armados a lo largo de la historia han evolucionado y cómo han impactado en hombres, en mujeres y cómo ha ido a peor. Pero bueno, sería, daría por otro tema. Claudia, te agradezco que hayas compartido ese sentir. Nuestras compis que está, Agustina. Bueno, ahí, aquí está el trío. Bien. Me tengo la palabra. Me tengo la palabra. Nuestras, ¿cómo estáis? Venga. Yo muy resfriada. Yo tengo un trancazo. Que yo normalmente tengo una nariz que juega la primavera de enero y la tengo que parezco rudol. De soñadita y la verdad es que me estoy limpiando los mocos con una foguilla de Ana. Horrible. Y aparte de eso, aparte un poco también lo que dice Ana, hay muchas cosas que nos están quitando el sueño por el hecho de ser mujeres. Hay muchas cosas que nos están quitando la tranquilidad. Y a mí estas raciones me han servido para reflexionar mucho sobre mi posición geopolítica. Y sobre el sitio que ocupo ahora mismo en el mundo. Y hacia dónde quiero caminar y hacia dónde estoy. Y hacia dónde quiero ir. Con todas las noticias que nos bombardean continuamente. Y con toda la paracionalidad que nos rodea estos días. Y es tremendo lo que dice Claudia. Yo me uno a ella porque las noticias no se pueden ver. Ni se pueden escuchar. Porque es que es impresionante. Y me envía una época particularmente sin silencio. Porque con este resfriado está una más orduca. Y eso yo. Para mí es complicado que te digan cómo estás. Yo estoy regulinchi. Como dice mi teléfono, estoy regulinchi. Gracias. Recordadme vuestros nombres. Porque para mí soy el grupo de Agustina. ¿Quién era Agustina? Tú, ¿verdad? Yo soy Tony. Agustina. Tony. Es Agustina. Vale. Tony. Bueno, gracias, Tony. Gracias, Tony, por compartir. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho. De que te ha servido para resituarte. O sea, replantear desde dónde hablamos. Desde dónde estamos hablando. De cómo nos reposicionamos en nuestra agenda a seguir. Eso es importante. Es importante. Bueno, pues a la compañera. Isabel. Yo, Isabel. Isabel. Que estamos pochones de los pochones de la valla. Sí. Que nos hemos caído. Pero vaya. Pero vaya bien. Bien. Bueno. Yo solo quiero decir que tengo muchos sueños. Vale. Bueno, pues ya está. Tenemos sueños, ¿no? Con esto, ya, pues un poco vamos a ver si nos despertamos. A veces físicamente aquí no lo hacemos, pero físicamente hacemos ejercicio para ubicarnos, reposicionarnos el cuerpo, ¿no? El cuerpo es nuestro territorio, ¿no? El cuerpo es nuestro territorio y se defiende muy bonita la línea del feminismo, del aprendizaje latinoamericano que creo que está pegando fuerte, ¿no? Y es el tema de que sabe combatir y está diseñando estrategias para combatir el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, ¿no? Porque la colonización de nuestro cuerpo, con un montón de prácticas, violencias, ¿no? Es importante. Por eso tenemos que cuidarnos mucho nuestro cuerpo, también porque es nuestro territorio. Y defendemos nuestro territorio como defendemos también nuestro cuerpo. Y como lo queremos. Así que hay que quererse mucho el cuerpo también. Que ya bastante violencia y mensaje y mandatos tenemos desde fuera. Pues esa contractura y ese sueño, pues si te pides sueño, pues hay que dormir. Bueno, y nos queda María José, que te veo ahí. Hola María José, buenos días. María José, permíteme un momento. Ana, si tienes el contacto de Flor, ¿puedes decirle que se salga y vuelva a entrar? Es que creo que está en un bucle interno, ¿sabes? Perdón. María José, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días. Soy María José, como veis, del Ayuntamiento de Álora. Concretamente trabajo en el Museo. La sección anterior no me pude conectar por problemas informáticos. Me lo mandé a mi casa para verlo en mi casa y seguir teniendo el mismo problema. Con lo cual, la primera sección aviso que no la he ido, ¿vale? Y nada, pues me incorporo a esta. Pues nada, hoy estoy bien, esta noche he descansado mejor que la noche anterior. Y ya está. Y no tengo tantos sueños como tenía yo. Y también tengo contractura, ¿eh? Eso es bien. También estoy hecha polvo de la espalda, del cuello. Pero bueno, ya está. No se curarán las cosas. Gracias. No sé si podéis, alguien, Inma P. o Esté, si nos están oyendo, aunque no puedan tener la cámara, si quieren, Inma, ¿cómo estás tú? Que no te vemos. Hola. Hola. A ver, es que estoy haciendo gestiones. Es mi día libre, pero estoy haciendo gestiones. Entonces, lo que pueda voy a escucharos. Y ahora voy a conducir, así que no escucharé mucho, pero esta tarde ya o mañana veré la sesión grabada, ¿vale? Así que si de vez en cuando no hablo, es que estoy off. Vale. Vale. Y nada, no quiero de veros. Hasta luego. Gracias, Inma. Esther, ¿estás por ahí? No sabemos si Esther nos escucha. O Flor, que también... Ah, Esther está conectando el audio. Esther, hola. No oímos. Bueno. Que tiene problemas con el micrófono. Bueno, pues esperemos que se recuperen las conexiones y en cualquier momento ya sabéis que podéis, tanto en el chat como aquí, pues un poco contestar. Os voy a devolver, Chema, si puedes poner el PowerPoint, porque vamos a trabajar en la sesión de hoy. Primero, vamos a compartir lo que he dicho, esas preguntas que dejaste ahí en el foro, que son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes y es interesantísimo que vinculemos la sesión que planteamos con muchísimas cosas. Eso es muy rico porque eso nos da una buena dimensión de lo que supone el género. Si te puedes poner la galleta del género, la Ginger Gender, para verla un poquito. Os vamos a compartir las preguntas y nos lanzamos a la sesión de los contenidos, ¿no? Porque además las preguntas nos recapitulan aspectos muy claves de la primera sesión. Nos preguntaban por aquí de cómo afrontar el binarismo y seguir afrontando los datos desagregados, ¿no? Y me parece una pregunta interesantísima. Yo creo que... Esperad un momento... Disculpa... Esta galleta del Gender Bird Presson, si os fijáis arriba, pone V4. Eso es una cuestión muy llamativa porque la galleta se la inventó un diseñador gráfico americano. El defensor del movimiento LGTBI, pero hizo tres versiones antes. Y las tres versiones han ido en progresiva crítica y en progresiva aumento porque hay muchos aspectos ahí que tratar. Os comento una... Chema, ¿lo puedes compartir a pantalla completa, porfa, que se vea mejor? Es que el problema de pantalla completa es que... Ahora, ¿la veis mejor? No. Sí. Ah, espera, espera. Un momento. Es que ahora tengo que compartir otra cosa. Bueno. A la pregunta, como estaba diciendo ahora, nos comenta Chema la... ¿Cómo afrontar el binarismo y seguir afrontando los datos desagregados? Ya sabemos que la construcción del género es absolutamente binaria, lo hemos visto, ¿no? Solamente habla de hombres-mujeres desde una feminidad hegemónica y desde una masculinidad hegemónica. No solamente es binaria, sino que es totalmente asimétrica. Es decir, que esa construcción exige que las mujeres, bueno, que lo que se identifica como mujer sea absolutamente contrario, ¿no? Y opuesto en valores, sentires y tal, a lo que se entiende como hombre, ¿vale? Toda esta construcción está diluyéndose, porque en realidad el objetivo es erradicar, erradicar la construcción, esta construcción de género que perpetúa la desigualdad. ¿Hacia qué queremos construir? Pues está en construcción. Es decir, está en construcción. Eso significa que se deben de restar los derechos conquistados, conseguidos, todo lo contrario. Todo lo contrario. En realidad, los derechos conquistados, conseguidos, legislativos, que aseguran la igualdad de participación, el derecho a ser libre, el derecho a no sufrir violencia, se deben de no solamente mantener, sino reforzar. Pero, claro, al estar en construcción el tema de cómo erradicamos, por dónde rompemos el binarismo, pues se van a dar de forma simultánea, pues acciones de ensayo y error, de aspectos en disputa, ¿vale? Que, bueno, que ahora mismo están, pues un poco también, a mi modo de ver, perjudicando muchísimo al movimiento feminista en algunos aspectos. Entonces, ¿qué supone esta galleta o cómo combinar? ¿Nos siguen siendo necesarios los datos desagregados? ¿Nos siguen siendo necesarios los datos desagregados? Aún todavía no hemos llegado a un nivel de sociedad en el que esto no sea relevante. Es importante que sigan siendo los datos desagregados. ¿Por qué? Porque hasta que la brecha de desigualdad no desaparezca, lo vamos a seguir necesitando. ¿Es importante y necesitamos el concepto de mujeres como sujeto político? Lo seguimos necesitando. Seguimos necesitando que hablar de mujeres como sujeto político del feminismo. ¿Cómo rompemos? ¿Cómo empezamos también a romper el binarismo? Pues, bueno, yo creo que con distintas herramientas. Desde cada situado, en cada contexto tal, hay propuestas para empezar a deconstruir ya los roles de género. ¿Cómo nosotras estamos asistiendo a que lo están deconstruyendo, por ejemplo, en los institutos? Pues, desde su expresión de género. Es decir, ahora mismo, de esa galleta es importante que conozcamos qué es la identidad de género, qué es la orientación de género, qué es la expresión de género y qué es el sexo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de la expresión de género es cómo nosotras, nosotras, nosotros nos expresamos, es decir, cómo nos expresamos y cómo nos lee, cómo eso empieza a diluirse, ¿no? Y eso nosotros en las clases de adolescencia vemos que están rompiendo muchísimo la expresión de género. que lo que nosotras tenemos construido de una forma tan binaria hay una generación que lo está deconstruyendo ya y nos gusta a nosotros ver que claro, no entienden que por ser chicos y se identifican como chicos no se puedan pintar la uña pero vamos, o dejarse el pelo largo, ponerse salsillo, portarse el pelo ponerse un chaquetón grande o unos pantalones que son de la talla de Chema en fin, entonces están deconstruyendo muchísimo la expresión de género y a mí me parece bien, quiero decir que nos siguen siendo necesarios los datos seguimos necesitando los datos que tenemos que trabajar también, la orientación la orientación, la orientación porque es lo que a ti te gusta qué es lo que a ti te gusta, hasta qué persona te siente atracción sexual ¿por qué? porque ya sabemos que la construcción del BBVA del que hablamos en la sesión anterior de que el sistema hegemónico patriarcal está construido sobre una persona que es modelo para todo lo demás que es varón, que es burgués, que es blanco, que es adulto y que es heterosexual entonces, toda aquella otra persona que no reúnan esta condición de entrada por la construcción de género van a estar excluidas y van a tener menos oportunidades las mujeres, la mitad de la humanidad ya queda excluida la mitad que además no es de raza blanca más excluida todavía de la mitad que además no es burguesa sino que vive en condiciones de pobreza más todavía luego hablaremos de la interseccionalidad y sobre todo que es heterosexual es decir, el sistema colonial capitalista no entiende otra orientación sexual y luego la identidad, que ya sabemos que hay personas que se sienten que no responden su cuerpo al rol de género las personas trans, nosotras trabajamos con personas trans todo esto está en movimiento, todo esto está en, no vamos a decir en disputa pero sí estamos ahora mismo en un momento en el que se están tambaleando al menos nuestro contexto, nuestra sociedad y también muchas otras se están tambaleando muchísimo estas, estas, la expresión, la atracción, la identidad está habiendo muchos movimientos en el que se reivindican otra forma de expresarse, otra forma de quererse más allá de los establecidos roles de género y claro, esto cuando pasa con la tierra, cuando las placas no se mueven se abren grietas, hay choques, etc entonces, ¿qué es lo que nosotras pensamos? nosotras pensamos que siguen siendo los datos desagregados por sexo necesario siguen siendo los datos desagregados por sexo necesario porque hay un riesgo de que se vuelva, ya sabemos que el patriarcado y el capitalismo es demasiado perverso y peligroso como para poner en riesgo los derechos conquistados entonces, sí siguen siendo necesarios todavía no tenemos una sociedad que pueda permitirse aquí ahora situada que la estadística, los datos no desagreguen el género el sexo, perdón entonces, sigue siendo necesario sigue siendo necesario el concepto de mujeres como sujeto político sigue siendo necesario a lo mejor llegaremos algún día a una sociedad mientras tanto, ¿qué está sucediendo? mientras tanto, ¿qué está sucediendo? que hay movimientos, que hay colectivos que socialmente esto está el suelo se nos está moviendo y están rompiendo el binarismo y están rompiendo las roles de la construcción de género ¿hacia dónde? veremos dónde llegamos pero sigue siendo necesario no sé si... esto es muy interesante luego hablaremos de interseccionalidad que lo veamos ¿desde dónde lo hablamos nosotros? desde el movimiento feminista desde el diálogo desde el... desde que no somos tan... vamos, que somos muchas pero que todavía hay mucha gente que no se ha acercado a esto entonces desde el diálogo desde el acuerdo desde la agenda política desde aquí es donde tenemos que verlo desde reproducir las herramientas de conflicto de desencuentro bueno, desencuentro quiero decir cuando uno más aprende es cuando justamente escucha a quienes no piensan exactamente como tú pero bueno esto ya sabéis que está ahí está desde... ¿dónde lo analizamos? ¿dónde os invitamos que lo analicéis? desde vuestro contexto porque lo primero que dijimos en la primera sesión es análisis situado el análisis situado ¿dónde está ahí? ¿en qué contexto compartís como agente? pues el valle desde ahí es donde estáis trabajando ¿no? desde ahí es donde vamos a a identificar qué es lo que queremos hacer en la última sesión qué propuestas ahí situadas hay ¿no? quiénes estáis cómo sois qué necesidades hay ¿por qué? la brecha de género pues irán en un aspecto las necesidades irán en un aspecto o en otro cada contexto debe de definir cuál es su mejor propuesta ¿tiene que ser exactamente igual a la de otro contexto? pues no no entonces lo que se priorice las necesidades que hay con las personas que haya pues es lo que se va a trabajar bueno, si queréis cualquier... sobre esto cualquier pregunta podéis compartirla en el chat porque es un tema que yo sé que interesa hay un grupo poblacional que le interesa muchísimo que es la adolescencia eso lo comparto ¿no? y hay otro grupo poblacional pues que lo ve de otra manera la edad la variabilidad de la edad ya sabes que también era una de las claves de la teoría de género o sea que esta construcción social está atravesada por la variable de edad por la variable de clase esto desde el minuto uno ya estaba en el sentir en el corazón de la teoría de género hay quien dice no, esto después no se ha considerado no, no estaba desde el minuto uno desde el minuto uno no solamente se hablaba de la construcción de hombres y mujeres sino de la variabilidad de todos estos factores lo ha ido aprendiendo y ampliando ¿no? en debate bueno pues esta es la pregunta que ¿cómo afrontamos el binarismo? pues ¿se puede compaginar? debemos compaginarlo debemos saber compaginar varias todas estas piezas ¿no? del puzzle la sociedad es compleja y desde la mirada feminista sabemos que no podemos caer en lecturas simplistas ¿eh? sino que realmente la apuesta de mejorar la vida de las personas pasa por hacer un retrato una fotografía real de las personas que habitan un contexto entonces no es sencillo ¿qué nos encontramos enfrente como resistencia? pues interpretaciones absolutamente simplistas de la realidad ¿eh? una de las resistencias que desde el movimiento feminista y desde la cana de cambio ¿no? y de propuestas de este enfoque pasa porque ahora mismo un auge de narrativas y de discursos absolutamente simplistas simplistas que con consignas propaganda muy rápida muy que cala muy bien que cala muy bien porque claro cuanto menos ¿sabes? son discursos mensajes pues simplistas ¿no? o sea que no profundizan en un en un análisis de la realidad certero ¿no? entonces esto nosotras no lo estamos encontrando y imagino que por allí también el tema por ejemplo de la violencia pues es bueno que ahora veis esta corriente de bueno vamos a pasar página y todas las violencias son iguales ¿no? y así un poco ninguneamos invisibilizamos ¿no? negamos la violencia de género que ya sabemos que está el convenio de Estambul compañera el comité de eliminación de la violencia contra las mujeres marco normativo la ley integral de violencia de género que llevamos décadas investigando contrastando datos analizando retratando la realidad para que venga ahora alguien no todas las violencias son iguales pues no señor es decir no podemos no podemos cargarnos con una sola y este discurso hay que hay que saber desmontarlo hay que saber desmontarlo os cuento rápidamente una anécdota que creo que sirve de aquí de un instituto en la que incluso un profesor vino a negar la violencia de género en clase entonces un profesor porque que te lo haga un alumno pues bueno pero que un profesor lo haga es bastante serio claro que como tenemos que tener una narrativa que combata ese discurso es decir hay cosas que no son opinables digo yo como son los datos de personas víctimas de violencia de género o sea no es opinable no es opinable hay que distinguir lo opinable de otra cosa de lo que a ti te parezca bien es decir no es opinable el número de mujeres asesinadas por su pareja el número de niños y niñas de violencia vicaria eso no es opinable me explico es decir no es opinable que yo mido 1,71 te puedo parecer más alta más baja como en base a quien pero no es opinable lo que yo mida es decir los datos están y están en el ministerio de interior entonces eso no se puede negar ¿vale? otra cosa es que si tú dices yo estoy en contra o no creo que haya una violencia de género ¿vale? tú puedes decir no creo que debe de haber una ley de violencia de género ¿qué estás diciendo? y eso es necesario decírselo a los peques pues lo que estás diciendo es que te parece bien te parece bien que sistemáticamente se asesinen mujeres en este país todos los tribunas es que se están diciendo eso y que no que te parece bien ¿no? que no haya unas medidas específicas para este tipo de violencia eso es lo que te parece eso es lo que estás diciendo que te parece bien que se perpetúe la brecha de desigualdad eso es lo que estás diciendo que te parece bien que sigamos manteniendo una estructura y un sistema social en el que la mitad de la población simplemente por tener nacer con un sexo determinado no tenga ni el mismo derecho esto es lo que estás diciendo realmente y yo creo que eso hay que decirlo alto y claro y esa narrativa hay que saber combatirla y hay que saber discutirla yo bueno es tu pensamiento es tu ideología ¿no? o sea que tú apuestas por una sociedad en la que la mitad de la población pueda sufrir impunemente violencia violaciones humillaciones agresiones sexuales eso es lo que estás diciendo ¿me explico? entonces pero no es opinable el número de no es opinable porque están ahí eso no es opinable es opinable que no quieras que haya una ley ¿vale? pues ya está y detrás de esa opinión está ese posicionamiento ¿me explico? entonces yo creo que hay que ser muy cajante en estas en 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 de construir los discursos populistas y simplistas que que existen ¿vale? y ya está el ser mujer no te convierte en feminista eso también es importante ¿eh? porque es importante que conozcamos que el simple hecho de ser mujer pues bueno tú eres un sujeto político que por el que el feminismo está luchando para que tengas más oportunidades pero tú con el simple hecho de ser mujer no eres feminista puedes ser mujer y tener una ideología y una agenda política absolutamente contraria al feminismo ¿de acuerdo? entonces hay cosas que creo que tenemos un poco que combatir igual que el ser hombre pues bueno identificar tu marco de construcción de tu masculinidad tu marco de privilegios y puedes posicionarte como feminista desde qué lugar qué posición puedes ocupar y qué puedes hacer ¿no? para contrarrectar ¿no? toda y combatir esa masculinidad hegemónica yo creo que estas cosas son importantes que las tengamos claras y que si habéis con compañeros compañeras que os devuelvan alguna de de este discurso sepamos combatirlo y sepamos rebatirlos y no pasa nada o sea que yo no que yo no bueno a mí no me parece yo no comparto esa ideología pero vamos que la ideología detrás de esa ideología de ese posicionamiento de negación de la violencia de género lo que está es un posicionamiento que lo que persigue es perpetuar la brecha de desigualdad ya está así de claro no sé si esto es importante que lo tengamos y todo esto pues socialmente hoy siglo XXI 2022 todo esto se está moviendo se está moviendo en determinados que contextos esto es importante vivimos en un mundo globalizado ¿no? pues hay contextos donde estos debates pues nos están dando ¿no? las prioridades y las necesidades son otras bien esa pregunta me parece interesante las otras preguntas que nos habéis devuelto son Paula que creo que está por ahí Paula tú nos has preguntado ¿con qué herramientas formales y prácticas contamos para introducir la perspectiva de género en las entidades de carácter práctico institucional? las herramientas de género que vamos a hablar ahora de ellas son las mismas para las instituciones que para las entidades que son las mismas lo que es muy clave de lo que has señalado es que todas las entidades ¿no? es decir como bien como colectivo asociación o ONG que somos nosotras o grupo de desarrollo rural o con ayuntamiento de de pizarra de todas todas las organizaciones de personas también están atravesadas por la construcción de género y también estamos atravesados por relaciones de poder entonces hay unos manuales ¿no? que que son a nosotros nos gusta mucho que hacen un nivel de campo es decir un nivel de diagnóstico de 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 comunidad y un nivel de 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 colectivo es decir como al interno de un colectivo está incorporado el enfoque de género y hay que se analiza pues se analiza el número de personas que forman ese colectivo el organigrama como está ocupado que cargos ocupa a quién dependiendo de qué cómo se toman las decisiones porque la toma de decisiones es otro de los grandes temas del enfoque de género dijimos que el feminismo es agenda sobre todo esa agenda política que lo que no esa agenda política qué importancia y relevancia tiene en la toma de decisiones qué es lo que está sobre la mesa cuando quién toma las decisiones y sobre qué se decide es decir cuál es la agenda yo creo que vosotras que sé que participáis desde vuestros municipios pues en la estructura municipal de las administraciones locales es interesante que sepamos dibujar también quién configura esa administración es decir quién ocupa qué cargo en qué temática en qué materia porque no es lo mismo el peso de la consejería de la consejería de economía y hacienda que el peso que tiene la consejería de cultura o de juventud y además además de cómo está configurado y el peso que tiene cuál es la agenda cuál es la agenda y si esa agenda está atravesada o no por el enfoque de género de acuerdo entonces todo este análisis es necesario y claro el nivel Paula es bien a nivel de comunidad y ahora vamos a trabajar la herramienta bien a nivel de entidad colectivo asociación institución o bien a nivel de políticas porque también hay un marco de análisis de las políticas de lo que son los planes ¿vale? daremos alguna creo que por ahí en el powerpoint tenemos alguna indicación una vez que veamos el nivel de campo que es el que vamos a ver hoy y luego cómo nos sirve para llevárnoslo a nuestro nivel institucional ¿vale? esos materiales perdona esos materiales se van a colgar en la los materiales que está comentando Isma se van a colgar en el digamos los materiales complementarios de lo que hablamos la semana pasada del análisis socioeconómico de género y la SEC los tres niveles que está comentando los colgaremos ahora para que lo podáis revisar sí y lo más importante lo más importante es que son herramientas muy sencillas ¿no? de hacer o sea que son con con instrumentos muy cotidianos ¿no? pero nos arrojan muchísima información muchas gracias por la pregunta y y la muy bien con la siguiente pregunta que nos dejó Claudia que creo que son nos dejó dos preguntas Claudia que nos preguntó la planificación estratégica realizada ¿se verá muy influenciada dependiendo de quién quienes la hagan aunque se parta de un buen diagnóstico? efectivamente sí, sí se vea absolutamente atravesada uno de los de los componentes importantes de implementar una planificación de género que acordaros que hicimos en la primera sesión la distinción e insisto mucho sobre esto porque a mí me resulta importante es que una planificación estratégica puede ser ciega al género ciega es decir lo cual va a venir a perpetuar incluso ampliar las brechas de género existentes puede ser sensible al género y es que eso va como salpicada el Chema utiliza muchas veces una imagen que a lo mejor la tiene por ahí que es la tarta con pipiritas de chocolate o la tarta de chocolate ¿cuánto de chocolate? siendo el chocolate el género es decir el enfoque de género a todos nos gusta el chocolate es transformadora es decir tú en una tarta con pipas de chocolate pipitas de chocolate tú le puedes quitar la pipita básicamente es como un adorno la masa sigue siendo la principal en una tarta de chocolate no puedes desagregar la masa del chocolate es una misma cosa es una misma masa bueno se puede ser sensible al género una planificación estratégica puede ser sensible al género es decir vemos cuando tú lees un documento pues a lo mejor utiliza un lenguaje inclusivo eso es importante es importante utilizar el lenguaje lo que no se visibiliza no existe pero a veces corre el riesgo de que se dice lo mismo de hombres y de mujeres es decir simplemente con poner hombres y mujeres hombres y mujeres hombres y mujeres en todo no leemos que haya necesidades diferenciadas que la brecha de género esté reflejada sino simplemente lo que hacemos es duplicar en vez del término de hombre poner hombres y mujeres y te quedas sin un besito y todo el mundo y los datos de empleo los datos de educación de acceso son los mismos exactamente entonces podría ser sensible al género o una planificación que realmente sea transformadora en términos de género y cuando es transformadora es cuando tenemos la tarta de chocolate cuando permea ¿no? esta permea empapa absolutamente toda la planificación es visible en sus objetivos es decir es explícita explícita en sus objetivos en sus medidas en sus mediciones en sus indicadores en su evaluación y en su presupuesto cuando realmente ¿no? cuando está ahí se ve se ve claramente así que que sí que impacta y una de las claves para hacer las planificaciones estratégicas Claudia es también que los equipos deben los equipos tanto de diagnóstico como luego de realización de políticas deben ser también mixtos es bueno que sean que sean mixtos quien tenga quien considere quien priorice ponga en la agenda política de presupuesto y esté preparado y tenga formación para hacer una planificación transformadora en género pues realmente se llevará a cabo y vencerá resistencia ya se logrará acortar un poquito cuando hablamos de brecha hablamos de esto ¿no? cuando hablamos la planificación estratégica si a lo mejor hemos acortado esto pues bienvenido sea ¿me explico? entonces nuestra misión es acortar la brecha de género en cuanto sea posible ¿no? eso es lo importante y que si hay que tener las gafas violetas puestas ¿sí? si no pues hablamos el otro día de que diferenciamos que el enfoque de género Claudio podía ser un elemento desapasionadamente técnico si luego no está apoyado respaldado por una conciencia real de que es una herramienta de transformación y de mejora de la vida de las personas si simplemente hacemos una planificación estratégica porque me lo obligan como el que estudia el dictado de los reyes católicos de los reyes de voto de esto porque me obligan no sirve de nada ¿no? me lo memorizo y ya está lo olvido ¿no? o sea meto información lo dejo cojo el plan estratégico ya lo tengo lo presento a la junta de Andalucía a las convocatorias y lo meto en un cajón pues sí pues realmente la conciencia de género es importante tenerlo para impulsarlo por donde abrimos brecha pues con que haya un grupo motor importante que soy vosotras se abrirá brecha que venís respaldadas por muchos otros grupos motores de muchos otros territorios y porque el movimiento ya es imparable o sea esto es es lento pero pero la nave va la nave va yo soy positiva en ese sentido yo quería aportar si quiere añadir algo sí quería aportar dos cosillas simplemente una a la pregunta a la primera pregunta que ha hecho Claudia o que dejó Claudia a mí me llamó mucho la atención de la pregunta el aunque la pregunta dice la planificación estratégica realizada se verá muy influenciada dependiendo de quién es quién es la haga aunque se parta de una análisis de género es que yo creo que el pensamiento es antes es que cuando hay que hacer una planificación estratégica hay que se ha hablado aquí del lugar de enunciación desde donde se enuncia si no se trae desde antes de empezar la planificación estratégica clarificado esta idea esta concepción cuando se hace una planificación estratégica hay un paso previo de la planificación estratégica que es antes de la preparación que es la de explicitación del lugar de enunciación es decir lo que decíais más de sensible ciega o transformadora de género hay que explicitar nuestra idea si no se tiene si no se trae esa concepción el diagnóstico no va a ser de género y todo lo demás va a ir en cadena volvemos otra vez a lo mismo si nos acordamos después de que hay que echar el chocolate la tarta no se va no se va a quedar de chocolate se va a quedar una amalgama por eso a mí me llamó mucho la atención el aunque porque si ya viene un buen diagnóstico con enfoque de género es que todo lo demás está construido digamos que la base el cimiento la cimentación está construida es una especie de que el plano donde tendremos que dibujar el plano una planificación estratégica planificación estratégica viene de plano viene de planificación viene de futuro entonces tienes que se tiene que ver la base de la que se parte la herramienta con la que se parte y el destino al que se quiere ir una casa se construye para algo se construye por algo entonces esa es la base a mí me llamó mucho la atención el aunque es una cosa que quería que quería que quería compartir que en realidad respondes tú misma o responde Claudia cuando dice lo de que hay que tener puestas las gafas de género desde el principio es como si si yo que soy mío me quito las gafas y luego me las pongo pero al principio yo no he visto la realidad porque soy mío luego ya puedo arreglar pero voy a arreglar algo que he visto es como si si hago una foto desenfocada y sobre eso intento arreglarlo no no tengo que hacer la visión antes o sea tengo que poner las gafas de género o tener esa idea esa concepción de de la realidad para analizarla desde ese punto de vista en el momento en que se haga desde ese punto de vista todo todo por cadena una planificación una planificación de género no puede ser nunca una planificación a y de género es que no sé si que es la imagen que ha puesto Isma no puede ser una planificación a y así eso tiene que ser una planificación de género desde el principio ya está un poco lo que quería añadir tiramos con el powerpoint y pasamos la herramienta arranca tu chema vale venga vamos a vamos ahora a explicar las herramientas básicas y las vamos a poner luego en práctica en grupos pequeños grupos a lo mejor hacemos pues no sé o a lo mejor dos compañeras que las dejamos en algún grupo ahora veremos cómo organizamos los grupos porque se nos ha ido Agustina está por ahí y las compis que eran tres compis están por ahí vale Isma arranca con la herramienta básica ahí está sí 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 tiene el micro silenciado lo veis no sé lo que estoy viendo ¿veis algo? estamos viendo la galleta de género estupendo estupendo eso está muy bien eso está muy bien eso está muy perfecto ahí ahora vemos la de las herramientas para el enfoque de género cuando cuando se habla de las herramientas que se pueden usar para un análisis de género porque al fin y al cabo para la planificación estratégica estas herramientas surgen de la de los manuales que ya ha comentado Isma del análisis socioeconómico de género que son unos manuales publicados por la FAO por la parte de relacionada con la alimentación la fundación de la alimentación para de la ONU que detectaron un poco las necesidades de hacer una planificación de su trabajo porque vieron que los resultados no bloqueaban la lucha contra o sea bloqueaban la lucha contra la brecha de género entonces dentro de las herramientas que se que se mencionan por supuesto la primera es un análisis de género con todo lo que estábamos hablando en el que se analicen todas las desigualdades existentes y las demás pero además para eso hay que ver hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta los accesos y controles a los recursos y eso está muy relacionado con el empoderamiento es una de las estrategias que ya comentábamos antes con el comentamos la sesión anterior del enfoque de género y de feminismo y una de las estrategias que tiene que ver con un empoderamiento a tres niveles el ser humano se mueve a tres niveles se mueve al nivel interno digamos propio personal lo que implica un empoderamiento de de todo lo que son las capacidades conocimientos la valor la valoración personal la autoestima todo lo que es el trabajo interno de relación con la persona pero eso también implica y está también muy relacionado con un empoderamiento a nivel social y cuando hablamos de social nos referimos a redes sociales de de pequeña escala por decirlo de alguna manera esto responde mucho a al acercamiento que tienen las herramientas de la FAO las herramientas en este nivel campo en este nivel social en este nivel medio en este primero un empoderamiento personal al nivel social en el que se tenga que integrar todo lo que es el aspecto comunitario por eso cuando hablamos del triple error todo está muy relacionado cuando la semana pasada cuando la otra vez estuvimos hablando del triple error de la triple jornada ahí tiene que tener en cuenta todo lo que es el aspecto comunitario y luego y luego ese ese movimiento social o este empoderamiento social te tiene tiene que llevar y tiene que ir encaminado a un empoderamiento político un empoderamiento de acceso a la agenda a lo que estaba comentando Isma sobre la agenda política la agenda de poner en la mesa las necesidades y la requisito y las demandas que se tengan a la hora de la actuación política entonces es un camino de abajo a arriba de arriba a abajo se trata de un empoderamiento que parte de lo personal que incluye lo global y que accede a lo político pero es un empoderamiento político que implica lo social y que afecta a lo personal este doble camino partiendo siempre de todo lo que se ha hablado anteriormente todo lo que estamos hablando de lo que hablamos la semana pasada o la sesión anterior y esta hemos recordado esta semana todo está aquí toda esta parte es la parte la parte importante Inma Sí a mí me gustan mucho las preposiciones ¿no? entonces esta la estrategia el género el enfoque de género tiene esta doble estrategia la estrategia de la transversalidad que es la de que vamos a ver la herramienta es decir cómo realmente empaparlo a nivel de política a nivel social y a nivel de comunidad que todas las planificaciones que se hagan estén atravesadas o contemplen mejorar la vida de las personas desde el enfoque de género pero por la situación de partida de desigualdad de las mujeres se requiere de forma simultánea y paralela una estrategia de empoderamiento y este empoderamiento como bien ha expresado una aportación Chema tiene estos tres niveles que es un empoderamiento propio primero hasta que yo no me sienta sujeta política activa de mi cambio no voy a poder no se me va a considerar como un agente de desarrollo es decir si además hay colectivos de especial vulnerabilidad que están atravesadas por opresiones y violencia es importante trabajar un empoderamiento propio ¿no? con estas con estas mujeres ¿no? entonces el proceso de empoderamiento debe de ir de empoderarme y un poder propio un poder con un poder junto a es decir y ahí viene lo social es importante saber que no que no estamos solas sino que somos muchas que lo que a nosotras nos atraviesa y las violencias que sufrimos no somos la única sino que forma parte de toda una estructura que no es algo que me pasa a mí en mi casa sino que hay una estructura que legitima todas estas violencias que lo personal es público que lo privado es público que esta violencia que ahora intentan otra vez volver a a circunscribir a un ámbito privado no, no tiene que ver con toda una estructura social y pública legitimada entonces junto a es decir yo no es que en mi casa sufra violencia porque me ha tocado no, no es que hay todo un sistema que estructura y que legitima esta violencia entonces tengo que saber que lo que me pasa a mí le pasa a otras le pasa a nivel global entonces el trabajar el empoderamiento desde la sororidad desde lo colectivo de junto a otra desde la organización es importante y a la vez un poder para y es ese plano político para transformar para hacer incidencia lo más bonito de un trabajo de empoderamiento que trabajes con grupos de mujeres cuando hacen así tú la ves haces ahora ahora con herramientas con trabajo con cuidado con de una manera profesional ves cuando las mujeres a nosotros nos ha pasado a través del teatro a través de la educación emocional hacen así ah pues sí ahora sí sí ahora sé que le pongo nombre y entiendo lo que me ha pasado y lo que ha sido mi vida durante tanto tiempo y ahora es cuando pues bueno pues uno cuando ya se empodera pues se ve como sujeta político se ve se sitúa en su contexto ¿vale? entonces este proceso de empoderamiento es clave ¿no? es clave para trabajar la deconstrucción de los roles de género de todas las herramientas que ahora vamos a continuar y sobre todo es clave para trabajar violencias ¿sabes? para erradicar la violencia cuando hay que decir que lo que a ti te pasa la violencia o las presiones que sufren no son normales no es lo normal que te peguen cuando muchas veces oyes no decir no me pega lo normal pues mira no es normal ¿vale? si te amas no te duele venga pues seguimos después del proceso de empoderamiento Chema y además lo que dice todas las herramientas es muy importante que entendamos compañeras que están vinculadas es decir no están desagregadas se deben de dar una herramienta nos enlaza con la siguiente nos vincula nos arroja más información para para trabajar ¿vale? sigue tú Chema con la herramienta un momento que es que estaba es que tengo tantas ventanas abiertas que no sé lo que estáis viendo estáis viendo quizás la primera herramienta que es el de análisis de división sexual genérica del trabajo ¿sí? sí esa es cuando estábamos hablando de cuando hemos hablado en la anterior en esta a nivel personal a nivel social a nivel político tiene mucho que ver con el el espacio y el tiempo dedicado y con la repercusión o la división del tiempo y luego veremos un ejercicio muy interesante que tiene que ver con el uso del tiempo el acceso al tiempo y el control del tiempo ¿no? pues entonces dentro del análisis que es imprescindible para una planificación estratégica hay que analizar el enfoque del género implica el análisis de estos tres niveles de estos tres niveles las palabras deberían cambiarse porque cuando hablamos división genérica del trabajo cuando hablamos de trabajo pensamos en un trabajo se piensa el capitalismo no ha llevado al trabajo a que el único trabajo sea el trabajo productivo durante mucho tiempo incluso hace tiempo recordaréis que en los DNI cuando se ponían profesión algunas ponían sus labores entonces ese tipo de cosas porque el único trabajo era el trabajo productivo el trabajo realizado en el mercado laboral es decir este trabajo que es que implica que impacta en el producto interior bruto que calcula el producto interior bruto el trabajo que está remunerado entre comillas 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 es decir todo el trabajo que se que se realiza en el en el marco productivo es lo que se entendía antes por trabajo el enfoque de género implica un análisis más es decir no no es que hay importantes labores importantes trabajos funciones tiempos dedicados a todo lo que es el mantenimiento de la vida imprescindible no sé si conocéis la campana de la pirámide de más lo de las necesidades son necesidades básicas y esas necesidades básicas se tienen que cubrir y se tienen que realizar ese trabajo reproductivo reproductivo en el sentido de que sirve para que la vida siga para que se reproduzca la vida para que más se mantenga la vida que es todo lo relacionado con el cuidado de dependientes el mantenimiento de un estatus de vida es decir un hogar una limpieza una seguridad lo que son las necesidades básicas ese trabajo reproductivo no contemplado en el trabajo productivo no contemplado en el PIB y que es imprescindible para que el trabajo productivo para que las personas decir si yo no tengo ropa no pasa nada venir al trabajo desnudo pero a lo mejor me miran mal entonces todo eso se necesita para que el trabajo productivo esté es curioso por la palabra trabajo porque es curioso que si una persona que está cuidando a una persona dependiente luego va a una casa a cuidar a otra persona dependiente y le pagan el trabajo productivo es este segundo el reproductivo no ese no cuenta el trabajo es el mismo entonces pero ese ese análisis de tiempos también es necesario porque hay que ver quién hace el trabajo productivo porque todo esto también tiene que ver con importancia todo esto tiene que tener que tiene que ver con valor lo valorado lo valorizado es el trabajo productivo no el trabajo reproductivo y por supuesto también hay otro trabajo importante que es el trabajo social el trabajo de servicio a la comunidad no remunerado no remunerado que se suele realizar para en algunos casos legalmente es decir la presidencia de una comunidad de vecinos es un trabajo comunitario eso está por ley eso está obligatorio habría que analizar ahora en un siguiente paso quién realiza ese tiempo porque y ya veremos también es que esto está muy relacionado los tres trabajos requieren tiempo y el tiempo es lo único que no es flexible nuestra dedicación a él sí pero el tiempo no es flexible es decir por mucho que quedamos y por mucho que alarguemos el día suele tener 24 horas aunque parezca que tiene más suele tener 24 horas y esas 24 horas se tienen que dividir y esa división y ese acceso y ese control implica la valorización y la importancia que se le da a un espacio o a otro a un lugar o a otro y es necesario analizarlo a la hora de lo anterior acciones de empoderamiento acciones sociales acciones comunitarias impacto en la sociedad todo eso es importante analizarlo y analizarlo atendiendo a todo lo que hemos hablado antes analizar entre hombres y mujeres chicos de edad por edad más jóvenes menos jóvenes menos menos jóvenes estatus social todo ese análisis es importante y por eso también enlazo con una cosa que decía Isma contestando a la pregunta sobre el binarismo es importante hacer ese análisis desagregado por sexo porque es importante que ese análisis desagregado por sexo da mucha información mucha, mucha, mucha información acerca de distinto uso de tiempo y de espacio y de valorización entonces hacer una división hacer un análisis de la de la división según el género del trabajo pues nos implica primero hacer hacer visible toda esta parte oculta que estaba que ya he comentado valorar valorar y valorizar este trabajo invisible no sé si conocéis hay una hay una una apuesta acerca de valorar por hora el trabajo invisible cuánto cuesta una hora de limpieza cuánto cuesta una hora de plancha cuánto cuesta una hora y valorar ese tipo para que se considere dentro del PIB que es el PIB porque esa el producto interior es un cálculo muy basado es un cálculo que no tiene absolutamente nada de enfoque por mucho que luego distingan sexo género de hombres y mujeres y lo distingan un PIB per cápita no tienes es una planificación que no tiene enfoque de género luego se ha incluido lo de hombres y mujeres y sobre todo es importante es importante para esto último que aparece que es para mapear porque si queremos hacer una actuación tenemos que mapear una planificación exige también un mapa del uso y del acceso de tiempo y espacio Misma no sé si quieres comentar algo más o complementar si le da al micro casi no no o sea herramienta fundamental la del triple rol el rol reproductivo el rol productivo y el rol comunal que se llama vamos a hacer luego una herramienta para conocer qué tiempo dedicamos cada persona a cada uno de estos roles qué relevancia social se le da y mapear qué tiempos tenemos las personas de un contexto lo de mapear los tiempos la herramienta ya empodera esa empoderadora en el sentido en que se retrata en una fotografía brechas brechas del uso del tiempo de a qué se dedica y luego por seguir avanzando luego ese tiempo quién se beneficia de ese trabajo quién se beneficia de ese trabajo a qué se destina no solamente en el trabajo productivo digamos que ha remunerado pero también hay un trabajo productivo informal quién desarrolla ese trabajo productivo informal en qué condiciones laborales es decir aquí empezamos a retratar un poco los aspectos claves del desarrollo de una comunidad porque hablamos del sector económico puro y duro de economía de los cuidados de economía entendida en el ámbito público entonces entramos a saco con un diagnóstico que ya veréis es amable realizarlo pero viene a visibilizar aspectos claves y relevantes sobre los que luego incidir ¿vale? así que no entramos preguntando cosas sino no no venga vamos a hablar ¿tú cuántas horas dedicas al trabajo productivo? ¿cuántas horas dedicas al trabajo productivo? ¿cuántas horas al rol comunal y acordaros que por eso también tenemos el chat que lo más importante del enfoque de género es hacernos preguntas hacernos preguntas sobre lo que la corriente principal nos dice que es normal ¿no? o sea oye pues mira yo un trabajo productivo pues mi trabajo productivo oye pues yo lo desarrollo normalmente de 8 a 3 de la tarde yo trabajo una tarde yo gano tanto mi unidad mi unidad familiar pues bueno en realidad son mis dos perretes mi compillo ¿eh? vamos preguntando ¿no? o sea ¿tú cuánto tiempo trabajas? ¿a qué lo dedico? pues bueno a pagar gastos básicos de hipoteca de tal ¿quién se beneficia de mi trabajo? ¿en qué condiciones laborales lo desarrollo? ¿sobre el rol reproductivo? ¿cuántas horas dedico? yo pocas la verdad ¿eh? sobre todo vamos a los sábados ¿es compartido? ¿no es compartido? ¿quién se beneficia de ese trabajo? ¿qué horas tengo? ¿qué horas utilizo yo en el en digamos trabajo social o incluso de ocio horas de descanso ¿quién nos decía hoy? creo que la compañera no sé si Agustina o Toni Agustina que decía no tengo mucho sueño ¿no? pues seguramente si hacemos un reloj de la rutina de este periodo a lo mejor es que duerme poco ¿no? no duerme mucha hora y está dedicando mucha hora a otros asuntos ¿no? nos gustaría saber ¿no? o sea ¿veis? estamos estamos un poco retratando desde lo cotidiano desde los cotidianos aspectos clave clave y esa es la primera herramienta y esa herramienta ya estamos hablando de beneficios y de recursos ¿eh? porque el trabajo es un recurso el tiempo libre también es un recurso yo puedo si yo tengo mucho tiempo libre pues yo puedo emplearlo en adquirir formación en formarme por ejemplo ¿no? o en un algo que beneficie mi cuerpo pues a lo mejor podría ir al fisio ¿no? al fisio y verás tú como no nos dolía tanto la espalda ni la contractura ¿no? porque tenemos tiempo para ir ¿no? bien pues ese cotidiano que ese cotidiano que construye las relaciones y el desarrollo el modelo de desarrollo de una sociedad es fundamental la herramienta del triple rol yo os la recomiendo pero a tope para te extraes mogollón de información y vincula muchos aspectos claves sobre los que trabajar la siguiente herramienta se vincula en la de acceso y control de recursos y además la lo importante de de estas herramientas que estamos compartiendo eso eso es un poco de principio estas herramientas que estamos compartiendo se comparten a un nivel técnico que estamos compartiendo al nivel técnico que estamos compartiendo pero llevarlas a cabo implica mucho de educación popular es decir no hay que hablar de triple rol al principio no hay que hablar de roles productivos sino simplemente hacer un análisis de la realidad y si hace un análisis de la realidad ya veréis que las herramientas son muy sencillitas muy básicas muy de dibujo muy poco de explicar y mucho de dibujar dibujar en el sentido de que no se requiere un conocimiento técnico estadístico ni nada de eso no se trata de esto este es el análisis que nosotros estamos haciendo de donde está la base la herramienta es muy simple de llevar y al fin y al cabo es oír la gente oír a la gente cambiar pero esa todo lo que dice nos devuelve mucha información a la hora de la planificación de nuestra actuación o de la planificación de una actuación ¿qué pasa con el rol? uno de los recursos más importantes aunque parezca mentiro de los recursos más importantes que hay aquí cuando hablamos de recursos siempre hablamos de recursos y parece de recursos físicos decía Isma y es totalmente cierto uno de los recursos más importantes es el control del tiempo es el tiempo el tiempo que puedas controlar que tú puedas decidir sobre el tiempo sobre el tiempo sobre la actuación luego que puedas decidir acceder a recursos materiales recursos menos materiales como por ejemplo la formación como puede ser el ocio y demás pero es el control del tiempo el uso del tiempo entonces todo está relacionado si el enfoque de género obliga obliga a cierto grupo a realizar ciertas funciones porque esas son sus labores el control del tiempo ya no lo tienen no tienen acceso al tiempo no tienen control del tiempo todas las funciones que hemos dicho del trabajo reproductivo si esas son sus funciones porque esa es la concepción que se tiene de la división sexual del trabajo no hay un acceso al control del tiempo no hay un acceso si puedes acceder al control de las emociones por ejemplo el compartir el estado de crianza al compartir pero no tienes control del tiempo entonces el acceso y el control de los recursos es importante también como herramienta de análisis a la hora de visibilizar qué recursos hay visibilizar qué posibilidades hay y sobre todo visibilizar la realidad porque tener en cuenta no olvidamos que el curso en el que estamos es de planificación estratégica es decir hacer algo para hacer algo con lo cual va a requerir tiempo va a requerir un esfuerzo va a requerir capacitaciones si nosotros no tenemos un análisis de los tiempos podremos decir bueno pues en nuestro plan estratégico entran formaciones pero las formaciones las vamos a hacer a cierta hora que son cuando yo puedo cuando yo puedo pero a lo mejor no es cuando el tiempo cuando hay acceso de tiempo porque la división de los recursos la división del trabajo me lo impide porque en una comunidad pues por ejemplo Inma pone el ejemplo de cuando dice cuando comentaba lo de los presupuestos participativos aquí en Córdoba estoy hablando de Córdoba que ponían las reuniones ahora en las que no podían ir las mujeres porque tenían la carga de trabajo de de cuidado de dependientes tanto chicos como personas mayores qué pasa los técnicos se sorprendían técnicos estoy hablando en masculino se sorprendían diciendo no vienen mujeres no quieren venir mujeres vamos a cambiar la hora a qué hora a la hora que pueden a esa hora no puedo yo porque hay fútbol entonces ese tipo de cosas es muy llamativo a la hora de hacer una planificación estratégica estoy hablando es un ejemplo de una planificación estratégica es decir presupuestos participativos son presupuestos que en Córdoba se pusieron en marcha para que la sociedad pudiera participar en la agenda pudiera hacer agenda es decir más importante que un presupuesto para dedicar a todo lo que son necesidades y estrategias que ya veremos Sí bueno la diferencia entre acceso y control pues también es importante muchas veces las personas o mujeres accedemos a los recursos pero no los controlamos y el control es quién tiene la última palabra y la toma de decisión y decide sobre ese recurso cuándo lo puede usar cómo lo puede usar y libremente sobre ese ese recurso entonces esto también es importante que que lo analicemos ¿no? o sea en nuestra comunidad qué recursos hay qué recursos hay quién accede a estos recursos pero también saber quién lo controla porque no es lo mismo y esto también a nivel doméstico pues bueno además doméstico también se analiza dentro de las distintas unidades familiares ¿no? qué recursos tienen qué recursos existen y quién accede al recurso o quién lo controla ¿eh? y esta diferencia es importante ¿eh? también haremos el mapa de recursos cuáles son los recursos del territorio y diferenciaremos sobre si todo el mundo accede o todo el mundo controla en forma igualitaria la siguiente herramienta es la de necesidades prácticas y intereses estratégicos ¿no? entonces cuando identificamos lo importante que un plan estratégico es que debe de responder ¿no? debe dar respuesta a las necesidades reales de la población sobre la que va a actuar al fin y al cabo se propone un plan de intervención para mejorar la vida de las personas sabiendo que que las personas somos diversas y estamos atravesadas por construcciones de género por edad por clase social etcétera así que el retrato no puede ser de no hace falta tener más datos y más diagnósticos de la realidad y de las opresiones que nos atraviesan ¿en qué se diferencian las necesidades prácticas de las necesidades estratégicas? pues las necesidades prácticas son las que responden a necesidades digamos más inmediatas ¿no? más los hombres y las mujeres tenemos necesidades diversas ¿no? por los roles que nos ha tocado por donde situamos donde hablamos y esas necesidades vamos a a traducirlas a convertirlas en objetivos a alcanzar ¿no? a cubrir las necesidades prácticas tienen que ver con más cosas más cotidianas más inmediatas ¿no? más de pues me hace falta una silla de ruedas para mí la persona a la que cuido un andador me hace falta ¿sabes? cosas muy inmediatas cosas que incluso son necesidades prácticas que relativamente son de alguna manera no fáciles pero sí posibles de alcanzar ¿cuáles son las necesidades estratégicas? pues que la carga de cuidado de las personas mayores no recaiga exclusivamente sobre mí eso sería una necesidad estratégica ¿eh? es decir esas necesidades que tienen que ver más con trastocar realmente las relaciones que se establecen en ese contexto en cuanto a privilegios y opresiones como la rueda de los privilegios y de las opresiones empezamos a alterarla ¿me explico? entonces son necesidades más a medio largo cambio pero que tenemos que atender en nuestro plan estratégico son más de largo recorrido ¿me he explicado un poco las diferencias ¿no? esas necesidades prácticas pues muchas veces se reúnen con los colectivos de mujeres o los colectivos de mujeres jóvenes o tal y solicitan apoyo ¿no? en aspectos que tienen que ver muchas veces con facilitarles más la vida de las tareas y responsabilidades que tienen ¿vale? pero nosotras tenemos que estratégicamente ir trabajando de forma simultánea la necesidad más a medio largo plazo ya es que si hay una persona dependiente en la unidad familiar pues que ese trabajo no caiga ni exclusiva ni mayoritariamente sobre la misma persona ¿eh? entonces eso es una necesidad estratégica ¿vale? y es importante más importante son las identificar las necesidades estratégicas son más transformadoras que las necesidades prácticas ¿qué pasa? pasamos de las necesidades prácticas no son necesarias también cubrirlas pero que seamos muy conscientes que el cambio real la transformación real donde ponemos trastocamos las relaciones de género las relaciones de poder y la rueda de privilegio es cambiando las necesidades estratégicas recuerdo una cosa recuerdo una cosa Ana es que me ha venido ahora la memoria cuando estuvimos allí con el tema de las vacaciones de este de vacaciones en el género teníais una historia de vacaciones para mujeres del mundo rural hace te estoy hablando hace tiempo no no sé a qué te refieres si teníais previsto o se tenía prevista una historia de vacaciones para que tomaran la gente que tenía ganadería sobre todo el tema de la ganadería que tomaran vacaciones a las mujeres es que eso te estoy hablando hace cuando fuimos allí la primera vez casi quiero recordar el debate pero no que no sé si era una propuesta no sé si era una propuesta o algo que se llevó pero era la historia de que era una necesidad de que las mujeres también tuvieran vacaciones las mujeres que tenían se dedicaban sobre todo al tema de la ganadería que la ganadería es muy muy demandante de tiempo es decir tiene que estar el tiempo y demás entonces no sé si era una propuesta pero en fin y al cabo era una historia de la necesidad práctica de una necesidad de descanso de ocio de que me cuide que también mola mucho y luego un poco ver porque eso enlazaba con la necesidad estratégica del acceso y del control de los recursos y del acceso y del control del tiempo es que no creo creo recordar que era una propuesta que se planteó pero que no se llevó a cabo porque creo recordar eso pero ese es un poco el ejemplo me suena me suena algo de un debate abierto correcto de descanso correcto pues eso en mujeres productoras que además de la ganadería o el campo también en la casa el cuidado creo que como 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 atender las dos necesidades que el ganado necesita todos los días sea sábado domingo o verano y y también las personas que llevan la ganadería ¿no? como cuidarse ellas y si que me acuerdo de eso claro es que todo esto viene también siempre con el debate que tenemos muy en la mesa de que las cosas tienen que tener un precio y de que del valor ¿no? de los alimentos de cercanía ¿no? de cómo nos valoramos nosotros para valorar los productos y cómo el mercado no está tampoco mucho en esto del capitalismo está por ahí claro muy interesante esa necesidad ahora creo que vamos a avanzar con la última herramienta ¿vale? Chema la explicas tú y pasamos a ponerlas en práctica ¿vale? Bueno condición y posición es que yo no sé ponemos en práctica las herramientas que yo creo que aquí entra esta parte de aquí cuando habla de no excluir a nadie cuando hemos hablado de los privilegios entra muy relacionado el tema de la interseccionalidad que no sé si lo que si quiere lo dejamos para después o lo dejamos para después entonces directamente con las herramientas yo creo porque el tema de condición y posición que al fin y al cabo es un análisis es un análisis de un nivel un poquito más avanzado de análisis social en el que atendiendo a cada persona su punto de su espacio de situación por eso es conveniente hacerlo con grupos grandes y grupos muy localizados no todas estas herramientas como dan por supuesto como podéis ver son herramientas que no dan por supuesto nada al contrario tienes que ir allí a patear a conocer el día a día y a conocer a las personas creando grupos creando espacios de intercambio y demás para que sean las propias personas las que las que las que demanden y hagan la fotografía de su zona y además personas que hablen el mismo idioma me explico es decir personas que haya un grupo por ejemplo dividido por sexo hombres y mujeres por edad porque las necesidades de hombres y mujeres de cierta edad son distintas por entorno por la situación ahí cada persona cada cada movilizadora cada grupo motora de la planificación si tiene que conocer la zona y sobre todo también conocer un poco la la condición actual de la persona y la posición social a la que posición social es entendida como esa estructura de acceso y control de recursos hay un análisis que se están haciendo acerca de la pobreza por ejemplo y la pobreza hasta ahora se está midiendo con lo que es pobreza económica es decir pobreza de que no tiene cierto dinero hay ahora un análisis que es un análisis multidimensional de la pobreza en el cual las personas son las propias personas atendiendo a hombres mujeres sexo y demás quien menciona quien menciona cuáles son las cosas importantes eso que hemos dicho necesidades prácticas y intereses estratégicos que consideran a una persona que está privada de privilegio sea salud sea violencia de género sea educación sea acceso a controles económicos sea trabajo esa definición no viene de arriba no es una persona pobre quien gana menos de 500 euros al mes no 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 es una persona que tiene una serie de una persona o sea cada persona no es un grupo de personas cada persona que tiene una necesidad no cubierta no cubierta entonces ese análisis es importante hacerlo desde también el punto de la condición del día a día y de la posición social y el estatus que tenga está un poco el análisis esto se ve muy técnico pero ahora vamos a ver que no es nada técnico de hecho es muy 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 práctico sí bueno vamos a ver queremos formar grupos pero bueno voy a hacer una propuesta abierta a vuestras disponibilidad ubicación etcétera vamos a hacer tres herramientas la primera herramienta va a trabajar el triple error y esta herramienta se hace con el reloj de la rutina diaria que si quieres lo puedes poner Chema para que lo vean las compañeras yo propongo que esta herramienta la hagan nuestro trío de compañeras que comparten en aula espacio que son Toni Agustina e Isabel estáis ahí vale estáis las tres no entonces me gustaría que cada una cada una y a título individual es decir yo como Toni yo como Agustina y yo como Isabel cada una cojáis un folio tenéis un folio a mano a sentir si podéis tener un folio cada una yo quiero conocer el reloj de la rutina diaria de Agustina el reloj de la rutina diaria de Isabel y el de Toni vale a raíz del reloj de la rutina diaria uno comenta como es su unidad familiar es decir cada una pues no sé vuestra unidad familiar si es monoparental si es es decir como es vuestra unidad familiar vale no sé vuestra situación entonces no te volvéis entonces pues si yo tuviera que hacer el mío lo pongo de ejemplo pues por ejemplo yo dibujamos un reloj de 24 horas y yo empezaría a señalar pues desde la 8 bueno yo me levanto a las 6 y media entonces trazo una línea desde el centro del reloj hacia las 6 de 6 y media me levanto más o menos 6-7 y de 7 a 8 en esa franja lo que yo hago es que yo me ducho pues me gusta ducharme por la mañana me ducho me hago mi desayuno me tomo mi café con una tostada con mantequilla y leo la prensa leo un poquito de la prensa y ya está me he visto y voy a trabajar vale y yo eso lo veis como con una franja lo he dibujado lo ha dibujado Chema lo pinto de un color luego de 8 a 3 de 8 a 15 pues estoy trabajando todos los días a veces hasta las 16 trabajo este es mi trabajo productivo trabajo en como coordinadora pues de vez en cuando pues ahora estoy dando un curso pues luego pues no sé a lo mejor hago una pausa para tomar un café pero poco a veces ni siquiera eso luego de 3 a 4 regreso a casa y almuerzo intento a lo mejor me paro por el camino a tomarme una cañita pero no siempre porque además los precios se han puesto disparado y bueno pues luego de 4 a 5 descanso un poco en fin veo el documental de las 2 y a las 5 me pongo las pilas otra vez a veces para seguir trabajando muchas veces desde casa y otras veces pues bueno para estudio bla 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 ¿no? normalmente pues de 5 a 9 estoy pues eso estudiando o trabajando y a las 9 ya corto ya apago el ordenador y corto y ya de 9 hasta las 12 que me ha puesto o veo una peli o he quedado con alguien alguna amiga bla 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 como veréis de trabajo bueno recojo un poquito la casa un poquito un poquito ¿vale? bueno pues ese es mi reloj de la de la rutina ¿vale? más o menos estándar claro entonces me preguntaréis ¿peroís más esto en cuanto a los días? hombre no todos los días no porque dependiendo de las veces de la estación cambia un poquito porque si estoy de vacaciones obviamente lo trabajo pero bueno este es mi reloj suele apostarse entre las once y media a las doce ¿vale? más o menos y de doce a seis y media pues yo duermo descanso por seis horas y media yo duermo poco ¿eh? soy un guó más o menos este sería mi reloj de la rutina diaria a mí me gustaría claro esto ¿por qué? porque yo estoy en mi casa aquí en mi apartamento sola porque me compiezo en otro lado y los fines de semana nos juntamos ¿vale? pero entre día a día yo más o menos casi todos los días pueden ser más o menos así me gustaría que Agustina hiciera el suyo porque a lo mejor su unidad de familia seguramente no es como la mía o Toñi e Isabel ¿vale? eso lo vais a hacer vosotras luego el acceso la herramienta de acceso y control me gustaría que la hiciera Claudia perdón 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 se trata de hacer un círculo un reloj en el que aparezcan 24 horas no 12 sino 24 horas desde el 00 hasta las 12 aquí y demás y luego hacer estas divisiones eso es fácil es que lo voy a quitar para que luego cuanto más más información volque más con Taylor esto es libre esto es como dibujar lo coloreáis lo le ponéis con palabras duermo me voy al gimnasio escucho música toco en la banda me voy a la reunión de mujeres me voy a pintar yo que sé porque me gusta pintar lo que queráis lo que vosotras hagáis claro esto es como el tema del diagnóstico comunitario es hablarle a la gente de lo que hace ¿no? o sea pues como estudiar ¿no? o sea que nos cuenten no se trata de nada súper técnico no utilizamos aquí palabras triple error reproducción no, no venga ¿tú qué haces? un día más o menos de tu vida ¿eh? normal de tu cotidianidad de tus cuidados de todos los días más o menos ¿qué haces? ¿vale? y como esto es una formación como esto es una formación si queréis el sobresaliente en la matrícula de honor señalar aquellas zonas que sean inamovibles con esto con esto quiero decir aquí en esta pantalla desde las 8 hasta las 15 suele ser inamovible es decir es un espacio que no puedes cambiar tú te puedes despertar más temprano más tarde puedes dormir más o menos pero hay cosas que no se pueden mover en el caso de que estés trabajando por ejemplo o en el caso de que tengas una obligación ineludible es decir tú tienes que ir todos los días al hospital desde las 8 hasta las 12 no puedes evitarlo esos son momentos inamovibles esos son el tiempo está acotado no se puede mover tú puedes moverte aquí puedes dormir más o dormir menos puedes dedicarle más a la autoformación o menos puedes dormir puedes comer más rápido o menos rápido pero de 8 a 3 tienes que estar trabajando puedes trabajar más o menos pero de 8 a 3 tienes que estar trabajando eso es un poco para notar eso es el sobresaliente ya ¿no? voy a dejar de compartir pantallones vale entonces luego me gustaría Chema que hiciéramos un grupito de trabajo para que Claudia y Paula Claudia y Paula Claudia y Paula me gusta este grupo porque bueno además creo que no sé si compartís contexto pero generacionalmente creo que está bien que os mezcléis ¿no? y bueno voy a hablar porque desconozco si Santi Flor Esther y Loli están ahí hablan o podrían o ahora les cedo la palabra en qué grupo quieren estar es que son las personas que veo ¿vale? pero no sé si Flor y Esther por eso no sé si están entonces yo voy a decir a esos grupos y si alguien de las que he mencionado que no veo Santi Santi hola ¿qué tal? es que no te había visto vale Santi ¿te apetece estar en el grupo de acceso y control junto con Claudia y Paula? vale perfecto venga pues metemos a entramos con Santi también ¿vale? Ana del acceso y control ¿qué tenéis que hacer en el grupo? pues no sé si compartís dentro del valle el mismo municipio habláis desde otro sitio me gustaría que bueno la persona o Paula hablaba de otro sitio no lo recuerdo tenéis que enumerar primero enumerar los recursos del contexto en el que estáis ¿vale? vamos a hacer como un mapa de recursos que Claudia creo creo yo que Claudia va a conocer muy bien los recursos que hay a lo mejor me equivoco o bueno o Santi ¿qué recursos hay en el territorio? ¿vale? recursos económicos recursos culturales recursos todo aquello que se os venga ¿vale? ¿qué recursos hay? ¿de acuerdo? en vuestro territorio en aquel que conocéis en el que compartís ¿vale? y luego cuando enumeréis los recursos simplemente quiero que tengáis un debate si creéis que se accede de forma igualitaria si hay alguna brecha en cuanto al acceso a los recursos ¿vale? y hablamos de recursos insisto económicos educativos sanitarios culturales de todos aquellos recursos que componen un buen desarrollo para la juventud para la juventud es igual vosotros lo que como conocéis el contexto yo no lo conozco pues simplemente lo enumeráis seguramente esto no significa es muy importante nosotras como mediadoras o facilitadoras que aquellos que mencionéis y que que os vengan y propongáis serán los relevantes para vosotras seguramente si esta herramienta la hiciéramos con con otros compañeros volvemos aquí a la brecha porque los hombres no acceden al curso lo hicieran los chicos o los hombres que hubieran participado lo interesante sería luego comprobar si han mencionado los mismos o si hay alguna diferencia me explico igual que si tuviéramos compañeros aquí haciendo el reloj de la rutina diaria sería interesante ver sus tiempos y sus trabajos me explico entonces lo que os quiero decir Claudia Paula y Santi que los que compartáis y mencionéis bienvenidos serán serán los vuestros los relevantes importantes conocidos por vosotras y luego seguramente hay otra compañera que dirá yo sumaría porque será relevante para esa persona normalmente se rellena poniendo el nombre del recurso y en una columna si acceden prioritariamente mujeres prioritariamente hombres o si acceden ambos y luego y todos los análisis que queráis prioritariamente mujeres jóvenes mujeres mayores mujeres más mayores hombres mayores ese es el análisis pero en principio es el listado de recursos y si acceden prioritariamente hombres prioritariamente mujeres o ambos esto es en general luego habría que hacer un más específico luego sí luego pero bueno para que la pongáis en práctica y veáis lo fácil digamos sencillo que es trabajarlo con cualquier persona o sea no son aplicar un enfoque de género que tiene obviamente tiene sus contenidos teóricos metodológicos llevarlo a la práctica es saber trabajar con cualquier colectivo en cualquier contexto y en cualquier comunidad no nos vale no, no se puede trabajar porque bueno son de una comunidad aislada no, 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 no si somos buenos facilitadores esto lo aterrizamos la gente y nada más que el proceso ya es empoderador que lo sepáis vamos que tenemos experiencias de hacer trabajar con comunidades en muchos contextos diferentes obviamente una riqueza y es positivo y por último pero no menos importante desde luego vamos a sumar a Ana y a María José Ana Elilla a Ana y María José y no sé si alguna de las compañeras Flor o Esther o Loli se puede sumar a este grupo pero ellas dos van a trabajar las necesidades prácticas y estratégicas me hacéis una debatis entre vosotras ¿no? cuáles son las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas del territorio y hacerlo necesidades prácticas pues hacerlo ¿esto cómo se puede hacer? pues desde vuestro punto de vista desde vosotras como agentes relevantes del contexto para vosotras ¿cuáles serían las necesidades prácticas de las mujeres las estratégicas de las mujeres y cuáles serían los hombres las que deberían de definir sus necesidades prácticas estratégicas pero bueno como no tenemos compañeros pues lo sugerís vosotras ¿vale? obviamente creo que conoceréis más las necesidades vuestras ¿no? y del contexto bueno hacéis este cuadro ¿vale? tú cantas pues de igual las que dentro del debate de Compartay con que señalemos dos o tres es suficiente si las tenéis muy claras muy claras ¿vale? ¿y cuál es el objetivo en esas ideas prácticas y estratégicas para lograr un plan estratégico de desarrollo o sea para que el valle sea el mejor valle donde vivan el mejor nivel de vida de otro modelo de vida de otra propuesta de comunitaria de España del mundo ¿vale? bueno pues ¿cómo lo vamos a hacer? son las 12 yo creo que nos merecemos 10 minutillos ¿no? o sea ahora nos levantamos para descansar y tirar las piernas y al baño no obstante no os vayáis sin que Chema haga los grupos porque ahora la magia del Zoom va a hacer que cada grupo aparezca consigo misma ¿no? cada grupo por separado y nos encontramos bueno Chema os irá avisando yo creo que a las si damos 10 minutos como mucho a las 25 bueno Chema esto podemos ir apareciendo por la sala ¿vale? es decir ahora haremos tres grupos y como administrador Chema podéis ir apareciendo por la sala para ver como los va pero si nos ponemos os parece bien nos ponemos de horario a las 25 cortaremos 25 y media ¿no? ¿vale? ¿cómo lo veis? media hora descanso y todo vale bueno iremos o iremos recordando por la sala oye que queda poco como lo lleváis si tenéis alguna pregunta pero a la y media la máquina tecnológica va a hacer que todo el mundo volvamos a aparecer y vamos a compartir y debatir en esa última media hora los resultados ¿os parece? ¿entendido? vale pues bueno ánimo y aquí estamos todo el mundo ¿qué tal ha ido? por ahí eso grupo oye os vamos a pedir una cosa si habéis hecho no sé si los dibujos de los relojes lo que sea le podéis hacer una foto con vuestro móvil para que lo vayáis subiendo ¿dónde lo pueden subir? Chema lo suban al foro en el foro al foro exactamente al foro del curso si habéis sobre todo los relojes que son ¿nos podéis enseñar a pantalla alguno? no sé si se va a ver no sé si se va a ver ahí no se va a ver muy bien no 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 ahí bueno se ve poco ah no se ve se ve se ve pero agradecería si habéis sistematizado en algún folio o algo para para esta herramienta es muy importante tener también muchos colorines rotuladores cartulina ¿eh? todo lo que no es digital analógico todo lo analógico mola mucho ¿eh? os compartiremos algunos dibujos en el foro de diagnósticos que hemos hecho ¿vale? que tenemos por ahí de relojes de la rutina de mapas de los sistemas del predio de tal bueno sin más dilación porque además nos queda muy poquito tiempo vamos a daros cinco minutos nada más que a cada grupo para que nos trasladéis ¿vale? así que vamos a empezar por el grupo de las compis de Tony Agustina Isabel ¿vale? para que nos cuenten cómo ha ido el ejercicio qué os ha parecido porque la foto la vais a hacer y la vais a compartir en el foro ¿no? y qué conclusiones podemos extraer de esa herramienta que habéis hecho Agustina mira lo que sí tenemos que decir es dispensar a Isabel porque Isabel es que ha tenido una atención de urgencia como es la psicóloga del fin pues la obligatura se ha tenido que ir entonces el ejercicio no lo ha hecho ¿vale? que estamos ante Agustina y Agustina y yo vale pues venga Agustina y tú perfecto bueno pues empiezo bueno para decir y como que ahora mismo mi familia pues estamos un poquito mi marito yo ya estoy bastante mayor este mes cumplo los 65 años entonces pues no tengo carga familiar ni tengo muchas cosas pero qué calidad ¿no? qué calidad cuánta calidad ¿eh? qué calidad madre mía cuánto saber ahí acumulado bastante bastante feliz entonces así por resumir más o menos sobre las 11 las 23 me acuesto que sea un poco antes un poco después y a las 6 de la mañana me levanto me aseo me arreglo y a las 7 estamos ya aquí en el curro hasta las 2 de la tarde entramos más temprano para poder irnos antes y bueno las cosas del trabajo el desayuno ¿no? si tenemos actividades cosas la atención y en eso se da la jornada luego llego a la casa sobre las 2 y media pues lo típico ¿no? ponerme cómoda la comida recoger un poco preparar algo a lo mejor para el día siguiente y más o menos sobre las 4 pues me siento a descansar y a la tierra amarga que lo tenía que decir muy bien tu momento de ocio digo y descanso yo me duermo me río y también ¿cuál es la telenovela que ves? como toda la tierra amarga una novela una novela turca una novela turca que hay muchas personas enganchadas y también es bueno a veces hace comentario también se puede sacar muchas cosas eso perdona es uno de los ejemplos que decíamos antes de la cosa del quesito que no se puede mover es decir la hora de la telenovela es la hora de la telenovela que es la hora de ocio que me parece fantástico pero ese es un quesito que no se puede mover eso nos enseña que si queremos programar algo con mujeres a las cuatro de la tarde mejor que no no, claro ya te digo yo con ella ni bonita y con muchas compañeras por lo de acordaros luego cuando se ponen en común los relojes ves que hay muchas cosas que unen entonces más o menos entre la novela a las siete de la tarde también me gusta mucho de leer sobre todo novela histórica me encanta y también ocupo mi tiempo en la lectura me estoy obligando más o menos desde las siete siete y pico hasta las ocho ocho y pico me estoy obligando a salir a andar porque durante el invierno estaba un pedo torta me daba y no me puedo permitir este lujo por un problema que tengo en la piel entonces me estoy obligando a salir a andar y ya llego pues lo típico si ceno si sigo leyendo veo algo en la tele que me guste y más o menos sobre las once pues me apuesto muchas tardes también como estoy en asociaciones pues tengo reuniones o alguna actividad que tenga por la tarde pero ya esto es de manera algo puntual pues voy voy a esta actividad muy bien pues muchísimas gracias a ver tu compi que nos comparte a ver que pues mira yo de yo soy muy dormilona yo para mí es inamovible de once a seis y media de la mañana eso es dormir o lo que encarte que también puede encarte claro pero de once a seis y media eso es sagrado eso de lo que encarte me ha encantado verdad porque es que a ver mira yo yo me pasa como yo no tengo carga familiar tampoco porque tengo una hija nada más pero estoy estudiando fuera y soy viuda de hace siete años pero este verano pasado me he estado pareja entonces por eso es lo que encarte dormir y lo que encarte y pero bueno oye esto es muy importante lo que ha dicho la compañera pues ya dormir lo que encarte a las seis y media seis y veinte me levanto y yo soy de lucharme de noche a mí me gusta no me puedo meter en la cama sucia como yo digo y me levanto me aseo voy al baño y desayuno me tomo un vaso de leche o un vaso de leche y con la cama y a las siete salgo para el curro vivo a cinco minutos del trabajo hasta que a las siete de siete a dos estamos aquí hago lo mismo que ella en lugar de entrar a las siete y media entro a las siete para poder irme a las dos yo no cocino cocino a mi madre que cocina como los ángeles y nos manda el catering mesábado entonces yo lo único que hago de dos a dos y media es calentarlo que mi madre mi santa madre me ha mandado y y la cocina la tengo como si fuera una novia igual o sea no la utilizo porque para mí es que guisar es perder el tiempo entonces nada de dos y media a cuatro pues me dedico a mirar el punto indécil ¿qué es mirar el punto indécil? es no hacer absolutamente nada es fijar el punto fijar la mirada en un punto de la pared y dedicarme a pensar a reflexionar a meditar o sea no hago nada no veo la tele en todo el día no me gusta la tele entonces no la pongo de seis de cuatro a seis en las tareas que hay en la casa pendiente tipo con una lavadora con una plancha con una lavadora con cuatro cosas así porque además tengo una chica que viene viene a hacer la limpieza con lo cual es lo del día a día de seis a nueve pues es un tiempo que dedico pues para estudiar para pasear para pues si tengo que leer porque si que leo mucho la tele no la veo pues leo oigo música pero siempre es un tiempo para mí a las nueve solo llega mi chico entonces lo que hacemos es que cenamos cenamos juntos y de nueve a once ¿y quién prepara la cena? ¿también tu mamá? no, no, no la cena no la prepara mi mamá la cena se la prepara él porque yo normalmente no yo hago lo de la limpieza intermitente entonces normalmente yo no sé entonces cuando él llega se prepara una bandeja con su cosita y su historia yo primera hora cuando empezamos a salir le dije yo no cocino ni para mí a mi hija no le manda un tap en la vida y dice yo no cocino para mí no voy a cocinar para ti y dijo yo tampoco cocino pero te dejo la cocina te la dejo como los chorros de oro y es verdad que el salentor se lo tengo que quitar de las manos porque está todo el día con el pichiquicho en la mano y todo el día limpiando y todo el día sacando el vino es siempre para la cena es siempre para la cena lo que le apetece un picoteo se hace una tortilla se hace lo que sea yo no le hago el cena porque lo hago de comer para mí lógicamente pero de 1 a 1 pues mientras cena charlamos comentamos yo ya fui luchada porque me lucho de noche cuando él llega pues luego es su lucha y nos sentamos en el sofá y comentamos un poco pues cómo nos ha ido el día a cada uno y eso sí él es lucho de NBA y me compró una parabólica y se pone la NBA y yo a las 11 sí o sí como a las 11 le doy un beso cariño me voy si te quieres venir para lo que encarte estupendo estoy en el dormitorio de la izquierda y si no te quieres venir pues nos vemos manera así que es que impongo ese es mi vida vale muy bien pues muchísimas gracias muy bien ¿qué habéis descubierto haciendo este ejercicio? ¿algo? ¿habéis descubierto o algo creéis que sirve o sea ¿para qué sirve? sirve para darte cuenta de de lo organizada que tenemos la vida ahí no ha servido para eso porque además yo soy a mí me gustan mucho las rutinas porque normalmente cuando las rutinas se te rompen es por una catástrofe o por una tragedia entonces a mí me gusta tener la vida organizada me gusta tener mi no sé que todos los días sean iguales pero me gusta esa cierta monotonía de hacer todos los días que surjan para una actividad alguna cosa evidentemente ahora mismo estoy preparando una actividad de teatro con la asociación de la Concha del Cáncer pero son cosas puntuales por eso en general me gusta que mi vida sea un entefalograma plana en ese sentido es decir que no haya demasiado altibajo porque cuando ha habido un altibajo en nuestra vida ha sido normalmente por un desastre por una catástrofe me gusta mucho me he dado cuenta de eso me he dado cuenta de que si organizas que ver hacen muchas cosas al cabo del día y cuando las ves reflejadas en el reloj en el papel te das cuenta de la cantidad de cosas que haces este reloj si ese reloj lo hubiera hecho hace 10-15 años ¿sería el mismo? no no para nada hace 10-15 años mi hija estaría todavía conmigo yo seguiría casada los maridos no había muertos entonces mi vida sería completamente diferente sería muy distinta si estaría trabajando aquí pero si es verdad que la que compaginar la vida el trabajo de fuera y el trabajo de dentro si que se hace más aprendes muchas cosas cuando te quedas sola aprendes muchas cosas aprendes sobre todo a darle valor y una cosa que siempre valora muchísimo es mi ocio mi tiempo de reflexión para mí mi tiempo de ocio yo siempre le he dado muchísima importancia a eso entonces cuando te quedas sola es cuando te das cuenta del valor que tienen las cosas y de lo bien que se vive es decir yo descubrí eso es decir yo al quedarme sola la pandemia la paso sola en casa porque mi hija estaba cuidando afuera yo ya estaba viuda lógicamente entonces te das cuenta de 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 lo que realmente vales tú del valor que tú tienes como como persona y como ser humano de lo que te rodea de con quién puedes contar de con quién no pero porque antes no te dabas cuenta sí me daba cuenta pero tienes muchas más variables es decir tienes una hija una hija adolescente tienes un marido que también trabaja fuera tienes que organizar la casa la organizaba yo es decir yo organizaba la casa pero organizé la casa porque eso de te voy a ayudar a limpiar el polvo a mí es que me ardían las tripas cuando cuando echabas atrás en mi casa entonces viene alguien a hacer las tareas de la casa ¿por qué? porque yo me planto y digo no esto no es así es decir yo no puedo trabajar fuera y trabajar dentro pero es verdad que las relaciones cuando tú tienes una relación de pareja de mucho tiempo pues tu situación como digo yo mi situación geopolítica no es la misma es decir ¿por qué? porque tienes muchas variables en tu casa ya dependen mucho dependen de tu pareja dependen de tu hija dependen de circunstancias familiares entonces al quedarme sola aprende yo aprendí muchísimo a mí me sirvió la soledad me sirvió a mí para muchísimas cosas y casi todas buenas no puedo decir nada malo de que me he quedado bueno en el sentido de sola bueno ahí perdón también tendría que decir que que no lo he nombrado que me ha quedado tranquilado que ahora estamos solos y compartimos mucho tiempo los dos y estamos muy contentos muy bien muy bien bueno de estos relojes me encantaría de verdad intentar hacerle una buena foto ponerle vuestro nombre no hace falta hacerlo ahora pero vuestro nombre si tenéis rotulador es algo que resalte bien y lo colguéis en el foro esa foto yo propondría yo propondría que el reloj de la rutina diaria se hiciera que cada persona hiciera el reloj de la rutina diaria y lo subiera es decir que no solamente se quedara ahí sino que como ejercicio de este taller que cada persona hiciera su reloj de la rutina diaria o el reloj de la rutina diaria de su unidad familiar sobre todo el suyo principalmente el suyo lo subiera y lo compartiera quien quiera compartirlo pero sobre todo para darse cuenta de esa historia de los tiempos también bueno pero ya si lo hacéis bonito genial lo hacemos bonito lo hacemos con con los triangulitos de colores correcto correcto y también preguntaros que diferencia hay con el reloj de la rutina diaria de vuestro compañero ah vale como ya ideal que se pidiera a alguna pareja masculina o conocidos masculinos que hicieran el reloj de la rutina diaria esto sería genial como ejercicio estaría genial estupendo bueno y lo retomaremos con la planificación queda poco tiempo pero paso la palabra a las compañeras creo que fueron Paula Claudia y Santi que mapearon los recursos que tal ha ido ese grupo Claudia o Paula o Santi hola contadnos vale bien hemos cogido de referencia como Paula y Santi son de COIN pues hemos cogido referencia a COIN ¿tú dónde estabas Claudia? recuérdamelo ¿eh? ¿tú dónde estabas? ¿en qué municipio? bueno yo es que estoy en Málaga ah vale ok pues COIN ¿y qué habéis enumerado de recursos? pues hemos el recurso sanitario cultural económico educativo y social ¿y cuáles son esos recursos en COIN? pues los sanitarios bueno más Paula y Santi que son las que viven allí pues son las que han puesto su experiencia Paula ¿quieres compartirlo tú o Santi me da igual? vale vaya me da igual del sanitario hemos hablado de que tenemos un centro de salud público que acceden en general de la misma manera mujeres y hombres pero no hemos puesto a analizarlo y es verdad que si vives un poco más a las afueras del pueblo tienes que tener coche para ir entonces las mujeres mayores que muchas veces son las que más tienen que ir al centro de salud son las que más dificultades pueden tener para acceder a este recurso entonces aunque teóricamente tanto hombres como mujeres pueden acceder porque el centro público son más las mujeres las que acceden porque son las que suelen llevar a los niños al médico y acceden ellas más pero las mujeres mayores tienen más dificultades para hacer por el tema del transporte en cuanto a los recursos culturales pues hemos visto que hay oferta cultural pero más enfocado a una edad mediana alta más adulta para gente joven hay muy pocos recursos culturales y ofertas de ocio y tiempo libre la verdad entonces hemos visto que tanto mujeres como hombres pueden acceder pero que tanto hombres como mujeres jóvenes tienen más dificultades porque hay menos oportunidad para acceder a ellas menos opciones el tema en mercado laboral económico hemos visto que las que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral son mujeres mayores de 45 años sin formación porque hemos visto por ejemplo en las bolsas que abre el ayuntamiento si abre bolsas para personas más mayores sin formación la mayoría son de temas de servicios operativos mantenimiento y eso la suelen ocupar más hombres y luego la bolsa de limpieza que es menor mujeres pero al final por proporción son más hombres los que ocupan ese tipo de trabajo y en el ámbito educativo bueno hemos visto que hay muchas opciones educativas en COIN porque tenemos formación profesional tenemos los institutos dentro del mismo pueblo no hay que desplazarse aunque sí que es verdad que son el acceso igualitario pero las mujeres suelen ser las que llegan más a bachillerato la formación profesional está más sobre todo la básica por ejemplo está más ocupada por hombres aunque teóricamente bueno por acceso igualitario ¿qué especialidades hay? pues tenemos informática que es así está más ocupada por hombres el grado superior y ahora tenemos grado medio de personas atención a personas en situaciones de dependencia y el grado medio de educación infantil que es así está más para las mujeres pero por ejemplo la FP básica que es para quien no termina la ESO en mi experiencia son casi todos chicos la FP básica ¿y las chicas? que suelen terminar más la ESO o en una clase que estuve haciendo yo práctica por ejemplo había una chica y se fue porque el ámbito era todo de chicos y el clima no ayudaba mucho a que la muchacha siguiera pero bueno esa es una experiencia no sé si es más puntual o es más general pues no sé si Santi o Claudia quieren añadir algo más Santi no porque Santi tiene un objeción bueno pues yo es que realmente en 5 minutos sin conocer COIN has dibujado lo que sería bueno obviamente habría que profundizar un proyecto de intervención divino que es aumentar la oferta cultural y conocer exactamente para la juventud es decir aumentar conocer exactamente qué querría o sea sería reunir con chicos jóvenes chicas jóvenes y ver qué necesidades tienen y qué oportunidades tienen aumentar la oferta laboral para mujeres mayores de 45 años o sea cuál sería el mercado y mejorar el acceso de mujeres mayores a los servicios de salud hasta ahí ya has señalado o sea has señalado tres puntos de intervención que pueden ser ¿no? que podrían ser ¿no? una intervención particular con 5 minutos como has contado ¿eh? lo que te quiero decir que obviamente esto tiene que ir fundamentado más de pues eso realmente en el terreno contabilizar y tal pero con 5 minutos de tu intervención y de verdad que sería decir jolín pues me ha ha marcado exactamente un marco de intervención fabuloso con una herramienta ¿lo veis? luego habría que seguir obviamente preguntando quiénes son que no sé que exactamente habría que indagar pero has marcado muy bien dentro de este cuadro de recursos nada más nada más que con un cuadro de acceso y control de recursos lo que viene a continuación que sería este cuadro de necesidades prácticas y estratégicas de alguna manera fijaros que las necesidades digamos identificadas dentro de ese análisis que había hecho de acceso y control simplemente sin profundizar son necesidades prácticas de alguna manera si no viene acompañada de necesidades estratégicas mejorar el acceso al centro de salud de las mujeres mayores es una necesidad práctica no es estratégica mejorar el empleo la empleabilidad y capacitación de mujeres mayores de 45 combina las dos sobre todo una necesidad práctica vinculada a lo más estratégico y lo de los servicios de juventud y cultural que además tiene un impacto más en el desarrollo de la comunidad sabemos que la gente joven se va de los ámbitos rurales va a la ciudad entonces mejorando la oferta cultural obviamente sería una de las estrategias ¿no? si es una necesidad estratégica de sostener en el territorio a a la a la a la el futuro ¿no? o sea la juventud ¿no? muy bien muy bien me encanta bueno y por último tenéis cuatro minutos para Ana y compañía que no me acuerdo con quién estabas Ana con María José con María José para contarnos a ver vosotras que habéis trabajado justamente las necesidades prácticas y estratégicas que habéis resumido María José que es que se han movido aquí a la la mayoría que Ana lo tiene todo copiado Ana yo tengo muchos paralelismos y no han cartado de esa manera ¿eh? es verdad que coincidí ¿eh? ¿quién quiere participar? a ver María José cuéntalo tú que Ana ya con ella no Ana mejor lo hace pero Mari cuenta tú algo ¿no? avanza un poquito tú lo dices Ana tú lo tienes copiado tenéis dos minutos tenéis dos minutos por persona a ver nosotros nos hemos centrado mucho en las necesidades como nuestras ¿no? como lo que teníamos más cercano o para tener algo muy concreto entonces claro las dos somos madres que estamos criando solas y tenemos una criatura de edades parecidas entonces nos vemos pues como con necesidades prácticas muy concretas de tema de cuidado ¿no? desde el alimento a la hora del desayuno hay que tener comida a la hora del almuerzo hay que tener comida a la hora de la cena porque no soy yo que yo a lo mejor como o no como me voy donde sea sino que es que mi hija ¿no? tenemos a bien a nuestro cargo luego el tema de la educación también es algo muy veíamos como buscamos que tengamos acceso o nuestras hijas tengan acceso en una educación donde los valores estén incluidos donde haya bueno esa es la parte práctica ¿no? también del cole y luego el tema de la seguridad pues son niñas adolescentes pues también vemos mucho esto que Agustina lo comentó un montón el tema de los puntos negros ¿no? en nuestro pueblo ¿dónde? ¿dónde chicas tener cuidado? hostia que es lo que hay ahora mismo esto no está garantizado la seguridad así que poneros todas las filas o el tema de la limpieza o el tema del coche roto es decir las cosas prácticas ¿no? eso como que veíamos las necesidades ahí muy concretas y luego las estratégicas pues veíamos pues que nosotras como mujeres pues queremos tener nuestro tiempo así que nos toca pensar muy bien cómo hacemos autónomas a nuestras criaturas para que también tengamos tiempo para nosotras ¿no? entonces veíamos esto del diseño familiar en organización cómo pensamos esto para que chicas nuestras hijas y nosotras tengamos nuestro tiempo o también veíamos pues que la calidad por ejemplo en la educación o en los alimentos que comamos que sean de cercanía o que sean como nosotras queremos que sean pues qué diseño estratégico damos a nuestra manera de vivir que tengan en cuenta nuestra opción política o nuestra opción personal de cómo queremos hacer las cosas cómo queremos estar en el mundo ¿no? de que no sea un modo supervivencia y no sé abrimos la boca comemos rápido y nos vamos sino que cómo queremos estar aquí ¿no? entonces hay un poco más en la estrategia eso de la autonomía o de la calidad en lo que buscamos en tener tiempo para formarnos en ocio veíamos el ocio ¿no? pero todo eso es o sea esa es la práctica queremos tener ocio y el ocio que queremos tener en toda esta hora pero la estrategia en cómo organizarlo para que eso se ve no sé si María no se tiene otras cosas que comentar me sobran un minuto gracias no nada más tú lo has dicho muy bien la única diferencia es verdad de que sí lo que tú has dicho con tu hija que vives vives fuera y todo lo tienes que hacer por tus medios exactamente mi hija no nosotros vivimos en el pueblo eso sí y aún así sí también tengo no tengo mi autonomía con el tiempo o sea que Ana lo tiene mucho menos genial bueno me encanta enhorabuena me encanta que lo hayáis hecho desde vuestra vivencia y experiencia personal no poniéndose a nivel de comunidad sino mis necesidades prácticas y estratégicas son estas fijaros que habéis coincidido o bueno no sé si he entendido mal dos mujeres de familias de unidades monoparentales es decir con adolescencias a su cargo esto es fundamental porque derriba cómo se elaboran las políticas uno de los tópicos que no se contemplan por no planificar desde el género y es que se contemplan todas las políticas se hacen desde una unidad familiar como tipo como si todas las unidades familiares fueran exactamente igual y entonces no es así es decir las unidades familiares no se contemplan las políticas las necesidades particulares de las unidades familiares monoparentales que pueden estar en un gran porcentaje muchas veces no encabezadas por mujeres porque puede haber unidades monoparentales encabezadas por hombres pero la gran mayoría nos devuelve que son encabezadas por mujeres entonces no hay políticas estratégicas específicas para las necesidades de estos núcleos familiares ¿no? y habéis puesto un poco vuestra mirada estratégica pues eso de poner sí que habéis mencionado un cambio estratégico radical ¿no? es decir en realidad es cambiar el modelo de desarrollo para poner los cuidados y la vida en el centro ¿no? y vuestro propio cuerpo vuestras propias necesidades de vuestra necesidad de ocio de compás de que el tema del desarrollo de la vida de lo cotidiano del cuidado no te coma la vida a ti no te coma la vida a ti entonces pues fijaros ¿no? o sea que que me ha encantado o sea creo que en un tiempo muy corto habéis hecho un retrato muy práctico de lo que y muy lúcido de lo que viene siendo una planificación estratégica con enfoque de género enlaza además con claro fijaros que cuando se hacen las herramientas todos los colectivos con los que trabajamos pudiéramos hacer ni lleva tanto tiempo y todos teníamos que hacer todas las herramientas es decir Ana y María José estaría muy bien que hicieran sus relaciones de la rutina diaria ¿no? porque es ahí qué tiempo qué porcentaje de tiempo dedican al productivo qué porcentaje de tiempo dedicado al productivo porque allá echan en falta aquello que Agustina y compañeras ya nos han dicho que bueno ahora están en otra franja de edad ¿no? y tienen una disponibilidad de horario y de tiempo ¿no? cómo contrasta vuestro relato con el de las compañeras han dicho mira no yo ya mi novela mi lectura mis dos horas de punto pienso que no me las quite nadie ¿no? pero claro ellas están ahora en ese punto en ese momento pero vosotras no ¿no? en Ana y María José aún el trabajo reproductivo sigue ocupando y sigue requiriendo mucho tiempo de vuestro horario entonces ¿qué política pública ¿no? ¿qué medida pública sería necesaria para equilibrar estas situaciones? ¿vale? tenemos Paula también mencionaba ¿tiene de la adolescencia recursos de ocio ¿no estaría vinculada esa necesidad de que la adolescencia tuviera recursos de ocio en la que vuestras adolescentes pudieran ir para dejar a vosotros un poquito más de tiempo? ¿no sería una necesidad para la adolescencia que también os serviría a vosotras? Ana también ha mencionado el tema de la alimentación ¿no? ¿qué tipo de producto de enfoque de cuidado medioambiental el feminismo y el cuidado de la tierra del medioambiente de otra manera de no mercantilizada tanto ¿tiene lugar y es coherente con nuestra la forma de vida que queremos que queremos para nosotras que queremos para los nuestros para nuestros compañeros nuestras compañeras nuestros hijos nuestras hijas entonces mira de verdad que creo que bueno no os quiero robar más tiempo pero enhorabuena enhorabuena porque creo que habéis entendido la herramienta bien espero que ahora las dejemos en reposo un poquito y sí que de aquí al lunes que viene me gustaría que como decía Agustina también las dibujemos mejor la hagáis en bonito las plan y la hagáis una foto y la subís al foro porque en la última sesión vamos a intentar diseñar un plan un plan para ponerlo en práctica ¿no? y ver luego qué resistencia puede tener ese plan y hablaremos un poquito también de interseccionalidad porque lo tenemos aquí en la agenda un poquito de indicadores y un poquito de violencia ¿vale? y nada yo espero que me parece que estas sesiones me gusta que luego se quede la sensación de que luego nos sigan haciendo pensar ¿no? como decía Agustina bueno pues después al principio bueno yo después de la sesión he estado reflexionando sobre más cosas y eso sería un logro y para para nosotras ¿no? que que le veáis la versatilidad la utilidad y ese foco esa mirada en la que queremos que multipliquéis como agentes fundamentales para para mejorar desde el posicionamiento feminista la y desde donde ubiquéis la intervención que hagáis así que bueno yo me callo nos despedimos aquí compañeras enhorabuena de verdad se me ha hecho súper corto de verdad la sesión y nos vemos en los foros y nos vamos dejando sigue abierto el foro para preguntas para aportaciones para que compartáis y nos vemos el próximo lunes tomáis un minuto tomáis un minuto para evaluar igual que la otra vez simplemente darle a un numerito y demás y todo este material que se ha tratado lo voy a poner ya todo el material que se ha tratado y lo que hemos comentado aparecerá en el aula dentro de y la grabación lo mismo la grabación en el momento en que la editemos también se subirá bueno pues lo he dicho muchísimas gracias compañeras un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes que es lunes 25 de abril a las 10 de 10 a 12 intentaremos hacerlo de nuevo muy participativo con contenidos que que intenten dar ideas estratégicas y nos haga pensar vale gracias un beso grande hasta luego gracias a vosotras un abrazo a todas